Muchas gracias, muy amables. Seguramente ya a estas alturas de la parte final de su convención estarán algunos cansados. Vamos a tratar de concentrarnos los próximos minutos en una conferencia a una persona. Yo le pregunté, oye, ¿por qué te saliste a la mitad de mi conferencia? Y me contestó, Miguel Ángel, perdóname, pero es que soy sonámulo. Entonces, si alguno empieza a caminar, por favor, tranquilo, ya estamos en la parte final de su convención. En primer lugar, quiero agradecerles definitivamente la invitación a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, CADE 96, que me hayan permitido tener el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas, ya que para mí siempre ha sido motivo de gran satisfacción y oportunidad el tener líderes como son ustedes, de las cuales aquí hay 231 personas, pero seguramente hay cientos de miles de personas que dependen de ustedes, y es hablar al líder que ha sido mi tema, mi tema de investigación desde el año de 1966. El tema que me han dado, la gerencia del cambio y la competitividad, es un tema para mí apasionante y, por supuesto, me encanta saber que estoy precisamente en un lugar que se llama el Puente del Mundo, que es el Puente del Mundo y que es un lugar que está llamado, precisamente, en mi opinión, a la excelencia. Un lugar crucial, estratégico, fundamental, Oriente-Occidente, todos los puntos cardinales, se dan cita, precisamente, en este hermosísimo país. La globalización, ustedes saben, es una realidad, la globalización ya no es un proyecto, el mundo se mueve a una velocidad extraordinaria, precisamente, en el campo de la globalización. Productos, seguramente partes de un producto se hacen en Brasil, otras en Taiwán, otras en Panamá, otras, tal vez, en México, se ensamblan, finalmente, en Chile y se venden a Europa o Asia, globalización. Los conceptos que van a escuchar ustedes a continuación son la recopilación de nuestro centro de investigación, pero uno de los puntos donde nos damos cita cada año, por su importancia, es el foro más importante a nivel mundial. Estoy hablando del foro de economía empresarial que se da todos los años en la ciudad de Davos, Suiza, y que este año, nuevamente, el día 1 de febrero de 1996, se clausuró, se dan cita, todos los gurús de la economía, los visionarios, los futurólogos, John Asbitt, el señor Warren Benes, en fin, gentes de una gran, destacada preparación, y por supuesto, también, 40 presidentes de diferentes naciones, empresarios de todo el mundo, presidentes de grandes corporaciones también, y aquí se ve la visión hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos, y sobre todo, cuáles son las nuevas reglas del juego. Quiero hacer una aclaración antes de continuar. Yo soy muy dado a la metáfora. La metáfora es un cuento que uno inventa para tratar de transmitir o ejemplificar mejor un concepto. Son resultado única y exclusivamente de la imaginación. Hago esta aclaración por lo siguiente. Estando en alguna ocasión en un importante programa de radio en la Ciudad de México, se me ocurrió decir que Dios había puesto una tienda. No lo van ustedes a creer, pero las 20 líneas telefónicas de mi oficina llamaron todo el día preguntando la dirección. Entonces, por favor, ubiquen nada más que los cuentos son cuentos. La gran conclusión en la ciudad de Davos, Suiza, este 1 de febrero de 1996, y que el Colegio de Graduados tuvo un comité de investigadores, precisamente en este foro, al cual no podemos fallar, precisamente por la visión, las mega tendencias, hacia dónde vamos. Se habla ahorita que el gran juego del mundo se llama velocidad. El mundo se está dividiendo en dos. Naciones rápidas al cambio y naciones lentas al cambio. México se está dividiendo en dos. México rápido y México lento. Y Panamá se estará dividiendo, por supuesto, en un Panamá rápido y en un Panamá lento. Por supuesto, yo me imagino que las gentes que están aquí son del Panamá rápido. Por eso están aquí. ¿Por qué? Porque son reflexiones, son ideas, son conceptos, y son gentes ansiosas, precisamente, de visualizar cuál es el futuro de su propia nación. Una pequeña metáfora para todavía ejemplificarlo más del juego de la velocidad. Imagínense ustedes que un ranchero compra un caballo para su rancho, para trabajar. Pero resulta que el caballo, aún de tener un pedigrí extraordinario, un caballo árabe, de pura sangre, le resulta el caballo muy lento, muy sonso para trabajar. Va a consultar al veterinario y le dice, oiga, ¿cómo podré dinamizar a mi caballo? Le dice, mire, nos acaba de llegar unos supositorios extraordinarios, que son un verdadero estímulo para la actividad. Aplíquele uno a su caballo y va a ver cómo, de verdad, se reanima a alta velocidad. El ranchero, un poco desconfiado, le dice, oiga, déme dos. Dice, no, hombre, con uno es suficiente, déme dos, por favor. Está bien, al cliente hay que dejarlo satisfecho, le entregaron los dos supositorios. Y días después, el veterinario y el ranchero, por coincidencia, se encontraron. Y el veterinario le preguntó, oiga, ¿cómo le fue con los supositorios? Y el ranchero le contestó, excelente. Lo que usted me dijo fue verdad. Le metí el primer supositorio al caballo y salió disparado. Y usted, ¿qué hizo? Me metí el segundo para alcanzarlo. Esto es para que ustedes se den un... No les recomiendo la misma receta, por supuesto. Pero ahorita estamos en tiempos... ¿Y saben cuál es la gran diferencia? En Davos, Suiza, se dijo en forma muy clara. Ahorita son tiempos, precisamente, de aprender. ¿Quién va a sobrevivir? El que aprenda más rápido que la competencia. El que aprenda más rápido que la competencia va a sobrevivir. Son tiempos de aprender. También les voy a decir más adelante, tiempos de desaprender. Desaprender muchas cosas que hemos hecho en forma equivocada. Reaprender nuevos horizontes y nuevas visiones para poder entender hacia dónde vamos y cuál es nuestro futuro definitivamente. Cuando escuchaba a su presidente de la República, el señor Pérez Valladares, que hicieron precisamente un viaje para visualizar, tener oportunidades, buscar nuevas opciones. Por supuesto, son nuevos paradigmas que todas las naciones en el mundo están buscando, porque si no, se quedan en el equipo de los lentos. De hecho, los futurólogos están visualizando que la polarización de la riqueza se está dando ahora más acentuadamente. Si ustedes no lo saben, el 25% del Producto Mundial Bruto se está produciendo en la cuenca del Pacífico. Los señores japoneses, taiwaneses, hongkoneses, singapurenses están acaparando la riqueza universal. Por supuesto, el resto, el bloque europeo y el bloque de Norteamérica, formado por México, Estados Unidos y Canadá, que además es un bloque entre comillas. La deuda externa de México es de 100 mil millones de dólares, la de Estados Unidos es de 680 mil millones de dólares, la de Canadá es de 200 mil millones de dólares. Hicimos un club de deudores impresionantes. Pero ahí vamos. Y obviamente la comunidad europea, los tres grandes bloques. O sea, que se calcula que el otro aproximadamente 60% se va a quedar en esos tres bloques y el resto es para el resto del mundo. Es decir, la competencia es muy grave y obviamente tenemos que entrar precisamente al mundo del cambio, a una altísima velocidad. No podemos esperar. El que espere, por supuesto, se va a quedar a la orilla del camino. Las naciones pobres se harán más pobres aún y las naciones ricas serán más ricas aún, a menos de que se hagan los cambios estructurales, radicales, a altísima velocidad, para producir precisamente el cambio de la sobrevivencia. Señores, pero antes de continuar, les quiero decir de dónde está basada nuestra tesis. Indiscutiblemente, nosotros tenemos una gran influencia en nuestra escuela del colegio de grados en alta dirección, de las escuelas clásicas, como la Universidad de Harvard, con todo y papa Harvard, la Universidad de Stanford y las universidades asiáticas, pero por supuesto nos hemos preocupado de latinizar estos conceptos para que sean aplicables a nuestra nación. Pero hemos tenido que romper un paradigma, un paradigma que yo quiero someterlo a su consideración. El señor Alfred Nobel decía en forma muy clara, el hombre inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Esta es una tesis. El hombre inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Pero hay otra tesis que dice, el hombre auténticamente inteligente aprende más del éxito que del fracaso. Levanten la mano, si son tan amables, vamos a hacer un poquito interactivo. ¿Quiénes creen que el éxito es la mejor escuela para el éxito? Una, dos, tres personas, cuatro personas. ¿Quiénes consideran que el fracaso es la mejor escuela del éxito? Bien. ¿Y el resto qué? ¿Están disecados? ¿Están vivos? ¿Vinieron o no vinieron? O sea, por favor, si no les dé pena levantar la mano. Bien, señores, otra vez, ¿quién cree que el fracaso es mejor que el éxito para aprender? Bien. Bájenla, por favor. Por eso estamos como estamos. Bájenla, ¿sí? Bien. Señores, aquí vamos a entrar a un elemento y les voy a romper paradigmas. Es muy importante. Recuerden que el cerebro es como un paracaídas. El que se quiera lanzar sin paracaídas le aseguro los resultados. Tenemos que tener el cerebro muy abierto porque voy a romper algunos paradigmas tradicionales, fundamentales. Esperen nada más que el señor me tome la fotografía. Usted, tómela, ¿sí? Porque si no, me chivea, caray. Bien. Sale, señores. Bien. Es que no tengo mucha capacidad de concentración, entonces me mueves el tapete. Bien. Señor... O para posar, ¿no? Bien. Señores, fundamental. Tenemos que entender la gran importancia de dónde se aprende más. No sé si ustedes, y permítanme, por favor, algunas de mis obras, está plasmada esta anécdota, esta metáfora, pero es muy clara y es muy obvia. Cuando a mí me entregaron el premio internacional Ludin von Mises, que era la primera vez que se le daba este premio a un latinoamericano, siempre habían sido premios Nobel de Economía, yo me quedé sorprendido porque mi obra es muy reducida, no se puede comparar, por supuesto, pero por mucho está muy alejada de los premios Nobel de Economía. Pero en Europa me decían, Miguel Ángel, porque a través de esta tesis entendimos el fenómeno asiático y qué tiene que hacer Europa si se quiere precisamente enfrentar al bloque de la cuenca del Pacífico. Y es precisamente la tesis que les voy a plantear ahorita. Señores, el fracaso obviamente es una magnífica escuela, siempre y cuando, entre comillas y subrayado, se aprenda de él. Si no se aprende de él, el fracaso no sirvió absolutamente de nada. ¿Han visto ustedes de casualidad que una persona se echa en reverse en su automóvil y choca contra un poste? No sé si lo han visto. ¿Cuál es la primera reacción? La primera reacción del que va manejando. ¡Tras el golpe! ¿Qué es lo primero que hace? Voltea a ver si alguien lo ha visto. Y si alguien lo vio, lo primero que hace es se ríe. ¿Por qué? Porque el único imbécil es él. Se baja del automóvil, ve la cajuela aplastada, ve el poste y dice entre dientes, imbécil poste. ¿Quién lo puso ahí? Seguramente fue el gobierno, porque son los culpables de todo lo que pasa en una nación. Imbécil poste. Yo les pregunto, ¿acumuló sabiduría o acumuló estupidez? ¿Acumuló estupidez? Obviamente. La persona mediocre siempre anda buscando un poste para justificar todos sus fracasos. Si fracasa en el matrimonio, dice, claro, esta idiota no sabía el galán que tenía en casa. Por supuesto, con los hijos son ellos los que fracacan. Él no, ¿eh? Él siempre está por encima. El presidente de la empresa más grande en México, que es una pequeña compañía que tiene 52 mil empleados, me asombró, me invitó, yo soy consejero de esta empresa, me asombró que en la junta de consejo todos sus directores les puso un postecito. Y les dijo, vamos a hablar ahora sí, pero sin excusas, sin postes. No me digas, no me lo entregaron, no me lo llegó, no. Tú en qué te equivocaste. Es la parte importante. Ahora bien, vámonos a la escuela del éxito. ¿Cuál fue el gran secreto? A ver, levante la mano antes que nada, aquellos que sean padres de familia. Sean de riego o de temporal, no importa. Gracias. Muy bien. Señores, fíjense muy bien el planteamiento que les voy a hacer. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que sean los maestros de sus hijos? ¿Los triunfadores número uno o los peores fracasados de la vida? Los triunfadores, por supuesto. Obviamente los triunfadores. ¿Cuál fue el secreto japonés? El secreto asiático. Recuerden, 1945, Japón estaba totalmente destruido. Dos millones de muertos. Sus 377 mil 708 kilómetros cuadrados tenían un problema. Solamente el 16% era aprovechable. Por supuesto, estamos hablando de un momento, como decía Edwin Ritzhaber, primer embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Japón. Una nación totalmente desmitificada, pobre, perdida y extraviada. El campo estaba absolutamente abandonado. Su poco 16%, por supuesto, no estaba produciendo. Una nación que no tiene petróleo, que no tiene cobre, minerales de hierro para hacer acero. Por supuesto, tiene dos cosas en abundancia, agua y japoneses, nada más. 1945, una nación desolada y destruida. Y en ese momento los japoneses se enfrentan ante un futuro. No pueden invadir, están vetados bélicamente, están sometidos y obviamente conquistados por la alianza que ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacen los japoneses en ese momento? Dicen, tenemos que aprender, palabra clave, tenemos que aprender a alta velocidad. Pero, ¿de quién vamos a aprender? Dijeron, muy simple, vamos a elegir a los mejores, al número uno del mundo, para que la persona que tenga 10 en cualquier cosa, se convierta en el cero japonés. Dijeron, muy bien, ¿quién tiene los mejores automóviles del mundo? General Motors. El 10 del General Motors se convirtió en el cero japonés. El 10 de la fotografía alemana se convirtió en el cero japonés. ¿Habrá alguna cámara fotográfica que sea japonesa? No sé si se han dado cuenta de casualidad. El 10 del acero, de las principales acerías americanas, se convirtió en el cero de los japoneses. De los 22 hornos más grandes que hay en el mundo para producir acero, curiosamente, 18 están en Japón. El 10 del textil italiano se convirtió en el cero japonés. El 10 del cero suizo de la relojería, ¿habrá algún reloj japonés, de casualidad? En el cero japonés. El 10 de la zenith de la televisión norteamericana se convirtió en el cero de la Sony. No sé si alguien tiene alguna, ¿alguien tiene alguna televisión Sony, de casualidad? ¿Algún aparatito Sony? Señores, ¿qué sucedió? Dijeron, los 10 van a ser los ceros nuestros. Es ahí donde vamos a arrancar nuestro aprendizaje, de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya recorrieron un camino, ya llegaron al éxito y obviamente de ahí vamos a aprender. Vean ustedes esto, ¿eh? Un enano ve chiquito, ve poquito porque está chaparrito, casi no ve. Un grandotote ve muchote porque está grandote. ¿Qué sucede cuando el enano se sube a los hombros del gigante? Eso fue lo que hicieron los japoneses. Fueron los enanos en los hombros de los japoneses. Por supuesto, si yo quiero enseñarles la escuela del éxito a mis hijos, necesito maestros triunfadores. Alejandro el Magno le puso un buen maestro a su hijito. Digo, perdón, le pusieron un buen maestro a Alejandro el Magno. Su papi le consiguió un buen maestro de su tiempo que se llamaba Aristóteles. El 10 de Aristóteles se convirtió en el 0 de Alejandro el Magno. Obviamente la grandeza de Alejandro el Magno fue ¿por quién? Por sus maestros, importantísimo y fundamental. ¿Qué es la tecnología del obvio? Elige al mejor, elige al mejor, imita al mejor, igual al mejor y supera al mejor. Uno de los grandes genios de la industria automotriz fue para mí un cupón reconocimiento que dio en una entrevista cuando le dijeron, señor, ¿cómo sacó usted adelante la Chrysler? Y contestó, a través de la tecnología del obvio. ¿Qué hacía Lilla Coca? Traía un BMW, un Mercedes-Benz, le decía a sus ingenieros, quiero los frenos igualitos. Ya, hombre, dejen ya de estar inventando. ¿Cómo para qué otra cosa? Me reunieron en una ocasión a los 63 gurús de la tecnología mexicana, los premios nacionales e internacionales que no se pueden ustedes imaginar. Por cierto, uno de ellos es el único que está en el Salón de la Fama Científica de Nueva York. Es un hombre, ingeniero mexicano, que ha hecho las mayores aportaciones en el mundo científico de los anticonceptivos. Por cierto, él tiene 12 hijos, pero ya saben, hay que insistir en la vida hasta lograrlo. Y de pronto se levanta un tipo, ya saben que siempre hay aventados en los foros, y dice, por favor, doctor, ¿me puede usted explicar por qué nos habla de tecnología japonesa, alemana, norteamericana, internacional? ¿Por qué no hablar de una tecnología propia, autóctona y nuestra? Le dije, ah, mire, qué bien, me gusta su razonamiento. Le voy a responder en la siguiente forma. Señor, si usted es mordido, de casualidad, con esa mentalidad que tiene, si usted lo muerde, un perro que tenga rabia, se va a negar a utilizar una fórmula porque es francesa. ¿Y sabe qué le va a pasar? Se va a morir. Y ladrando, además. Le dije, oiga, ¿qué marca es su reloj? Y se quedó viendo su reloj. Y dice, Rolex, ¿dónde lo compró? Aquí en Xochimilco, en Guadalajara. Creo que llegó en un coche General Motors, se durmió en un colchón Simos, agarró una rasuradora Gillette, agarró un jabón Colgate, se tomó una leche Nestlé. Le digo, es más, le prohíbo que se siente. ¿Por qué? Está usted utilizando tecnología egipcia. Prohibido hablar español, porque es importado. Señores, la inteligencia no pertenece a quien que la creó, sino a quien que la usa, que es muy diferente. No importa de quién sea el conocimiento, lo importante es utilizar el conocimiento. Ahí está el gran desafío del conocimiento. Entonces, obviamente la tecnología del obvio parte de un principio fundamental. Número uno, elige al mejor. Aprende del mejor. Iguala al mejor y supera al mejor. Pero, hay un problema para aplicar la tecnología del obvio. Si a alguno de ustedes le interesa aplicar la tecnología del obvio, tiene una colegiatura emocional, psíquica, muy importante. Estaba yo el año pasado en el lago Titicaca, el más alto del mundo, del lado de Bolivia, y me llamó mucho la atención porque acababa de leer un reportaje de Jean Cousteau. Habían descubierto en el fondo del lago los sapos más grandes del mundo. Pero sapos, 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 pero enormes sapos. Cerca de 40 kilos un sapo, imagínate aquello. Bueno, hinchado, parece un bocho, así espantoso. Están hasta el fondo del lago. Pero, imagínense, metáfora, un sapo grandote, 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 y de pronto ve en la noche, cuando sale del lago, ve una luciérnaga brillante, preciosa, maravillosa, y al momento de pasar, precisamente, esa luciérnaga, saca una de sus asquerosas ancas, la aplasta y la empieza a tallar contra el piso. La pobre luciérnaga le pregunta, oye, ¿por qué me matas? Y le contesta el sapo, porque brillas, desgraciada. Porque brillas, desgraciada. ¿Saben qué significa esto? Alguno de ustedes, de casualidad, ha tenido, o ha experimentado, es muy raro esto, la envidia. En Panamá habrá sapos. Yo no sé si haya sapos, pero yo creo que hay muchos sapos. En México, bueno, así de sapos. Cuando las vacas locas, de Inglaterra, en un programa de radio, estaban impresionados por las vacas locas. Decían, hombre, en México tenemos bueyes alucinados, pero hace mucho tiempo. No sé si en Panamá también haya. ¿Sí? Pero qué sucede cuando el tipo está viendo, y perdón, las señores de televisión les mandan un saludo. Yo tengo un lenguaje muy franco, soy de faxtrac, un lenguaje de comunicación rápida. ¿Qué sucede cuando un muchacho en la preparatoria le hacen un examen a todos los jóvenes para encontrar su vocación educacional, su vocación profesional? De pronto, recogen todos los exámenes, el maestro empieza a hacer las evaluaciones, y de pronto le brinca una evaluación de un joven. A ver, joven, un joven de 16 años, a ver, por favor, explíqueme usted por qué contestó esto que está aquí escrito. ¿Qué desea usted ser en un futuro? Y contesta literalmente, deseo ser pendejo, maestro. Dice esto, se nace, ¿no? Hay que estudiar, hijo mío. A ver, explícame por qué, ¿sí? Dice, bueno, porque cuando salgo yo con mi papá, mi papá siempre nos dice, mira qué coche tiene ese pendejo, ¿sí? Mira qué mujer tiene ese pendejo, ¿sí? Mira qué casa tiene ese pendejo, ¿sí? Y resulta que en nuestro país y en América Latina triunfan solamente los pendejos. ¿Se han dado cuenta de eso? Esos son los sapos. Esos son los sapos. Aquellos que les duele terriblemente que una persona triunfe. Y no pueden ver una luciérnaga porque le empiezan a aplastar con sus zancas asquerosas cada vez que pueden. ¿Saben qué me da gusto de esta reunión? Bueno, ahorita preguntaba el número de asistentes. Estoy seguro que esta tarde hay aquí 231 luciérnagas de Panamá. De eso estoy totalmente convencido. Si no, no estarían aquí. De verdad. Porque se requiere requisito. Erza Vogel. El conocedor, el experto del fenómeno asiático más destacado de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, si algo explica el milagro japonés es su humildad por aprender. Su humildad por aprender. ¿No los han visto cómo les hacen los japoneses? Ay, 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 muy humilditos. Te llevan a la fiesta. Ay, 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 hacen lo que quieren, ¿sí? Humildad por aprender. Ay, 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 está bien. Hacen muy bien, si no se han dado cuenta. Y además lo hacen en equipo. Fíjense qué importante. En equipo, no solos. Nosotros todavía tenemos la influencia gringa. El llanero solitario, Rambo, Superman, yo solo contra el mundo. No, déjenme, ¿sí? Ellos no en equipo. Cuando vean un japonés solo, es que los otros nueve están en el baño. Segurísimo. Pero segurísimo, ¿eh? ¿Cómo andan siempre? En equipo, 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 equipo. ¿Y qué hacemos los latinos? La individualidad. ¿Qué hace un Panamá dividido? ¿Cuál es el futuro de una familia dividida? ¿Cuál es el futuro de una empresa dividida? La destrucción. Decíame a que velo, divide y triunfarás. No es cierto. Y en la cabeza te darás. Claro, para un sistema feudalista, para someter pueblos, divídelos. Pero ten cuidado cuando una nación se une. Ten cuidado cuando una nación se une. Tiene un sector público, privado, estudiantil, sector social. Imagínate un Panamá unido para buscar un futuro superior para sus hijos. Cuidado, ¿eh? Eso se llama fortaleza. Eso verdaderamente es fuerte. Pero sí les voy a suplicar que de ahí en adelante tengamos esta mentalidad. Miren, en la familia, una escena muy rara, ¿eh? De pronto, imagínense que el señor llega temprano a su casa, el director general de una empresa panameña. Cosa rara, llega a las siete de la noche. No le dio ningún infarto, no va alcoholizado. Raro, la mujer se queda sorprendido, ¿no? Que haya llegado tan temprano. Empieza la plática, pues, ¿cómo te ha ido bien? La mujer es que yo tengo que ir a ver al optometrista. Le pregunta el marido, ¿por qué? Porque casi ya no te veo, desgraciado, ¿sí? Y entonces empiezan a platicar de que no le alcanza para el gasto, que las colegiaturas están muy altas, que él llega con sus tragos muy seguido, oliendo a leña de otro hogar, etcétera, etcétera. Y de pronto se oye como a las once de la noche un grito en la cocina que le dice, basta, uno le dice al otro, entiéndolo de una buena vez, yo ya no puedo cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. Yo así soy, acéptame como soy. ¿Les recuerda algo? ¿Saben a cómo le llamamos eso? Síndrome del producto terminado. Está listo para ponerlo en su estuche de carnes frías y meterlo en un panteón. Se acabó. Tengo un amigo que dice, Miguel Ángel, yo antes me creía perfecto, ahora estoy convencido. Aquí no hay productos terminados. En Panamá no hay productos terminados. De esos que te tocan la mano y te la dan así, tócame, ¿sí? Como si hubiera sido pulido por Miguel Ángel Bonarotti. Toca, 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 ¿sí? Verdaderamente es la gente, de verdad, que cree saberlo todo. Estaba en una conferencia y esto es algo muy interesante. Me encontraba en Nueva York. Y de pronto alguien me dijo, oiga, licenciado, en forma irónica, yo quisiera ser como usted. Le dije, bueno, lo primero que tiene que hacer es asolearse, ¿no? Porque mi color no creo que ha sido fácil, ¿no? En México me dicen el caso Colosio porque nunca me voy a aclarar. O sea, ya es real, ¿sí? No tengo remedio, ¿sí? Pero qué afortunados somos los mexicanos que a Jesucristo no lo mataron en México porque todavía habría un comité investigando, ¿sí? ¿Quién fue? Bueno, eso es otro tema y no me quiero meter con problemas con mi embajador. Bien. Entonces, señores, resulta que le digo, mire, señor, yo le voy a dar, no lo que yo sé al respecto, pero le voy a dar una receta desarrollada por el Departamento de Conducta Humana de la Universidad de Stanford. Si usted lee todos los días, perdón, si usted toma un curso de lectura veloz y logra leer usted aproximadamente 300 palabras por minuto, 300 palabras por minuto es aproximadamente una cuartilla, es una página por minuto bastante lento, no es demasiado rápido. Bien, una página con 300 palabras por minuto, si lo hace usted, por favor, durante 12 horas diarias, durante los próximos 34 años, sábados y domingos, Semana Santa y todo, va incluido todo, no hay vacaciones, 34 años, 12 horas diarias, 300 palabras por minuto, va a leer aproximadamente el 10% del 1% de la Biblioteca del Congreso en Washington. ¿Cuánto nos falta por aprender? Y con lo poquito que sabemos, creemos que lo sabemos todos. Soberbia se llama eso. Soberbia. Señores, si los latinoamericanos tenemos que salir adelante, tenemos que quitarnos la soberbia. En algunas conferencias, algo me dicen, Miguel Ángel, lo que dijiste, le cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿Y a usted no le cayó ningún anillito, de casualidad? O se están codeando en la conferencia, cuando hay parejas, se están codeando, se dicen, escucha, pendejo, escucha, eso es para ti, y hay quien está ahorita pensando, el que debería estar aquí, ¿sabes quién es? El pendejo de mi jefe, ¿a poco no, eh? Y no se voltea a ver nadie, ahorita es fundamental, ¿sí? Peligroso, ¿sí? Es peligroso voltearse a ver, ¿sí? Señores, ¿qué se requiere realmente para lograr hacer una gran América Latina? Tenemos que lograr madurez, madurez, ¿qué es la madurez? Capacidad de cambio para ser mejor, capacidad de cambio para ser mejor. Hay adultos, hay viejos, que son maduros, y hay jóvenes, muy jóvenes, que ya son inmaduros. Y hay epitafios que dicen, aquí murió una persona, a los 40 años, pero la enterramos a los 70. Ya estaba muerto, desde 30 años antes, y era producto terminado. Señores, si queremos aprender esto, tenemos que entrar precisamente al mundo de la excelencia, porque la excelencia es la nueva competencia, no hay alternativa. ¿Quién está ganando los mercados? Precisamente los productos de excelencia. Miren, yo recuerdo que cometí un error estratégico que no debería haber cometido en los medios de comunicación en México en el año de 1989. Regresaba yo de Berlín. Venía del Berlín comunista. Me entrevistaron en julio de 1989. La entrevista, licenciado, ¿qué vio usted en Berlín? Me atreví, esta es la osadía, el error que un comunicador jamás debe de hacer. La osadía fue decir, señores, el muro de Berlín cae en seis meses. Por supuesto, todos mis enemigos tomaron de vida nota, porque si no caía, el pendejo era yo, por supuesto. Pero sucedió que el día 9 de noviembre de 1989, ante la mirada atónita de un millón de berlineses, el muro de Berlín caía. ¿Qué había sucedido en Berlín? Al día siguiente, a viejo zorro de Europa, el que dirigió Francia durante 14 años, François Mitterrand, le preguntaron, señor, ganó el capitalismo y perdió el comunismo. Contestó, ambos perdieron. El muro de Berlín no cayó por eso. Ha nacido una tercera guerra mundial. No se han disparado ojivas nucleares. No ha salido Rambo a conquistar nuevos territorios. Pero la riqueza se está polarizando a un nuevo horizonte que se llama Asia. Sin armas, sin fuego, la riqueza se está polarizando. Señores, ¿por qué nos conquistó España? ¿Saben por qué? Para saquearnos. Para eso fue. ¿Para qué invade una nación a otra? Para saquearla, para robarla. Para eso se invade. ¿Qué sucedió? La gran mega tendencia, siglo XX, la segunda mitad, ya no es necesario, ya no es necesario invadir una nación para saquearla. Se le puede sacar la riqueza en forma, en otras formas que les voy a explicar. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo? Ya no es General Motors. Se llama Mitsubishi Corporation. Los 10 bancos más grandes del mundo, 9 son japoneses. De cada 4 motocicletas del mundo, 3 son japonesas. Señores, algo está pasando en el mundo y nosotros estamos pensando que a lo mejor cambia esto. Cuando la guerra ya estalló y como decía Richard Nixon en sus memorias, ya hay quien ganó, sin disparar ninguna bomba atómica. Señores, ¿por qué no nos subimos a los hombros del gigante? ¿Por qué no aprendemos de los que ya la hicieron? Para que nosotros al estilo panameño y permítanme incluirme, lo hagamos a nuestro estilo y seamos de los triunfadores del siglo XXI. Miren, fue un hombre a comprar en Miami un loro, una mascota, un loro, un perico. Veo un periquito, un loro, verde, bonito, resogante, sensacional y pregunto, ¿cuánto vale? Le dicen, este loro es sensacional, 5 mil dólares. Oiga, ¿qué hace? Habla inglés y español. Hombre, bilingüe, impilingüe, sí. Veo un segundo loro, ya más viejito, más amuladón, de media vida, y dice, este loro, no, este loro es más caro, 20 mil dólares. ¿Qué es? Bueno, es trilingüe, le dijeron. Español, inglés y japonés. Se sabe el tratado del libre comercio, el derecho y al revés. No, impresionantes. Veo un tercer loro, canoso, moreno oscuro, de lentes, medio jodido, etcétera, ¿sí? Y pregunta, ¿y este loro no? Este ya es caro, este ya es caro. ¿Por qué tan caro, eh? 100 mil dólares. Oiga, pero ¿por qué vale tanto? Dice, no sabemos, pero los otros dos loros le dicen jefe. Señores, ¿qué hay que hacer? Hay que juntarse con los loros viejos. Hay que buscar aquellos que ya demostraron en la práctica que sí pueden hacerla. No nos van a hablar de teorías nuevas. Esa es la tecnología de lo obvio. El colegio de graduados en alta dirección tiene como principio filosófico solamente transmitir aquello que ya en la práctica demostró que es éxito. ¿Para qué nos desgastamos en tesis cuando ni siquiera las que ya existen las hemos aplicado? ¿Para qué buscar nuevas? ¿Cuál es la tecnología de punta, ¿sí? Vamos a hablar de reingeniería de proceso. Vamos a hablar de la punta que ustedes quieran. ¿Pero qué sucede con lo que tenemos? Todavía no lo estamos haciendo bien. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar a los loros más sabios y aprender de ellos. Esto es tecnología de lo obvio. Señores, ¿cuál es la nueva competencia? Excelente. La excelencia. Solamente las empresas de excelencia van a sobrevivir hacia el siglo XXI. Y les voy a dar en mi breve tiempo que me queda cómo se logra tener una empresa de excelencia. ¿Les parece bien? Vámonos a alta velocidad y esto les vuelvo a repetir es la compilación de 30 años de investigación que nos hemos dedicado a ir a 75 países y decirle, señor, oiga, ¿qué hizo usted para tener una empresa triunfadora? ¿Cómo es posible que una empresa, por ejemplo, como Disney en Florida, venda lo mismo que la empresa más grande mexicana, Petróleos Mexicanos? y todo con un condenado ratoncito y nosotros con tantas ratas y no podemos. Eso merece un aplauso. Aplaudan, por favor, por lo menos. ¿Qué resulta, señores? Es impactante. Fíjense nada más, un parque, un condenado parque de diversión es lo que puede hacer y con todos los recursos naturales que tienen nuestras naciones, ríos, selvas, bosques, tal, no podemos atraer el turismo. Y ellos sí lo pueden hacer. ¿Qué hay que hacer? Preguntarle, oye, ¿cómo le haces? No con envidia, ¿eh? ¡Ay, desgraciado, qué triunfo tienes! No, no, no. ¿Cómo lo hiciste? Explícame, ¿cómo recorriste ese camino a esa velocidad? Para que yo me suba a tus hombros y también ponga un parque de diversiones en Escaret, en Cancún, el día que vayan, vayan a ver el año pasado. Parque sensacional al estilo maya, con los conceptos nuestros, con nuestra cultura. Un lugar que recibe 5 mil personas diarias y está cobrando un acceso aproximadamente de 10 dólares por persona. ¿Qué sucede? Excelencia. Excelencia de lo obvio. Es decir, ir allá donde se está dando la excelencia donde ya es una realidad. Busquemos, pues, la escuela de la excelencia. Lo que les voy a dar es la síntesis, pues, de la investigación de muchos años de andar buscando líderes de excelencia en todas partes del mundo, incluyendo África, que ya hablaré al final un poquito al respecto. Señores, número uno, ¿cómo lograr la excelencia? ¿Cuál es la fórmula de la sobrevivencia de las empresas en nuestro tiempo de cara ya al siglo XXI? Número uno, es muy importante hacer reingeniería humana. Importantísimo, ¿eh? No reingeniería industrial, no de procesos, no, reingeniería humana. Es el principio número uno si queremos lograr tener una empresa de excelencia. Señores, aquí hay una cosa que es fundamental. A través de todos estos años de investigación hemos llegado a una conclusión. La productividad es una actitud mental. Nada más, ¿eh? Una actitud mental. Olvídense ustedes de los modelos productivos. El que quiere ser productivo es productivo. El que no quiere ser productivo no es productivo. ¿Cómo lograr una reingeniería mental? Número uno, de mi persona. Número dos, de toda mi gente. Una reingeniería mental. Miren, las empresas mediocres, voy a hablar primero de la mediocridad para hacer la comparación. La mayoría de la gente vive la cultura del pujido. ¿Qué significa esto? Desde que suena el despertador pujan, ¿a poco no? Hay otros diez minutos, otros diez minutos. Ya están pujando, ¿eh? Pujan todo el día. Ay, ya voy a ir a comer, ¿sí? Bueno, pujan hasta cuando son felices. Ay, qué feliz soy. Se nos muere con cara de estreñidos todos esos, ¿sí? ¿Qué nos sucede? Es gente que va con un inconsciente colectivo. Son gentes que vinieron a sufrir a este valle de lágrimas, van pujando por la vida y van jalando la existencia, arrastrando la existencia. La diferencia es muy simple. En las empresas de excelencia la gente no tiene que hacer las cosas. La gente quiere hacer las cosas. Vean la diferencia, ¿eh? En la empresa mediocre la gente tiene que llegar temprano, tiene que estar ahí, tiene que checar la tarjeta. En la empresa de excelencia la gente quiere estar ahí, la gente quiere sonreír, la gente quiere atender al público, es la gran diferencia. Imagínense ustedes Disney, una empresa de excelencia, son aproximadamente imaginación, las 11 de la noche nos encontramos en el conglomerado de Florida, Epcot Center. Está ahí un edecano a las 11 de la noche desalojando el parque de diversiones que tiene en ese momento 11 mil personas y empieza a sacarlo por los monorieles a altísima velocidad. Pero además el edecano alerta a lo siguiente, tiene 14 horas trabajando y tiene un misterio terrible en el rostro. Está sonriendo. ¿Cómo estaríamos esa hora nosotros? Vámonos, ya sáquense todo, se acabó. Imagínense una cajera aquí en Panamá, un viernes a las 5 de la tarde pagando una nómina y sonriendo. Vieja drogada, nadie lo puede, nadie se lo va a creer. Lo impresionante y ven la diferencia de lo que es querer y hacer. Yo te pregunto como padre de familia, ¿qué desearías? ¿Que tus hijos tengan que estudiar o quieran estudiar? La gran diferencia, ¿qué te gustaría que tus hijos adolescentes quieran estar en la reunión o tengan que estar en la reunión con una geta horrible? ¿Qué te gustaría que tu pareja te tenga que querer o te quiera querer? Un amigo empresario muy importante llegó a su casa, le dijo a su mujer, vengo traumado, comí con Miguel Ángel Cornejo y quiero decirte que me estuvo hablando de unas cosas impresionantes entre el ser y el tener. Yo te pregunto, amor mío, si no tuvieras la casa que tienes ahorita ¿me seguirías amando? Y le contesta a la mujer, pues yo creo que sí. Si no tuvieras tus tres coches y tu camioneta ¿me seguirías amando? Pues sí, yo creo que sí. Si no fuéramos a Europa cuatro veces al año ¿me seguirías amando? Pues sí, yo creo que sí. Si no tuvieras la casa de Acapulco ¿me seguirías amando? Sí, viejo, sí te seguiría queriendo pero no sabes cómo te voy a extrañar. ¿Ven la diferencia? Entre querer y tener. Y aquí les quiero explicar un concepto muy rápido porque es una tesis muy larga. Miren, en el mundo de la ciencia hay que tener mucho cuidado con los absolutismos científicos. Cuando una persona se atreve en el mundo de la ciencia a dar un absolutismo se está atreviendo a desafiar a toda la comunidad científica y va a ser sometido a una durísima prueba como le sucedió a Charles Darwin, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dan verdades absolutas, la evolución. O Newton, que da una verdad absoluta, la ley de la gravedad. Dos más dos es cuatro, ley absoluta. La relativa, pues obviamente es relativa porque se tiene que estar comprobando constantemente porque no está basado en un principio universal en tiempo y en espacio. Por ejemplo, levanten la mano las señoras que sean mamás, 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 que tengan la maternidad. Bien. Todas las que son mamás tienen una característica, ellas están absolutamente seguras que el hijo es suyo, ¿a poco no? Y todos los papás hacemos un acto de fe, indiscutiblemente, ¿sí? Para ellas es absoluto, para nosotros es relativo, ¿de acuerdo? Esto es muy cierto. Con el tiempo hasta se parecen a uno, es otro problema, ¿sí? Pero definitivamente quiero la diferencia que es esta. Bien, Carl Gustin Young da un absolutismo científico y dice, alerta a lo que voy a... por favor, esto es fundamental porque van a encontrar ustedes uno de los núcleos centrales si quieren un Panamá diferente. ¿Qué es lo que dice Carl Gustin Young? Todas las acciones, todas, el 100% de las acciones humanas son motivadas. No hay desmotivación. Hay motivos siempre. Una persona está deprimida, tiene motivos para estar deprimida. Una persona no quiere levantarse de su cama, tiene motivos para quedarse en la cama. Una persona, fíjense hasta dónde llega lo que nosotros equivocadamente le llamamos desmotivación. Se estaba tan desmotivado que se dio un balazo. Fíjate los motivos que tuviera para darse un balazo. Poderosísimos motivos tenía para darse un balazo. Es que habla con él, está desmotivado, no es cierto. Todas las acciones humanas son motivadas. Y además hay una cosa que es fundamental. Las causas son externas y los motivos son internos. ¿A dónde voy? Por ejemplo, un joven puede estar viviendo un momento de euforia, de alegría sensacional producido por una causa externa, la droga o el alcohol. ¿Qué sería el gran reto con ese joven? Darle motivos internos para estar feliz y eufórico sin necesidad de droga. ¿Cuál sería el gran reto de un presidente de una nación? Darle motivos a su pueblo para que sea honesto, para que esté integrado, para que sea ético, para que sea trabajador. ¿Cuál es verdaderamente la labor de un director de empresa? Dale motivos a tu gente para que llegue temprano, para que sonría, para que haga bien su trabajo, para que lo haga de calidad. Pero es que sucede que los gringos nos han desvirtuado la palabra motivación. Y creemos que motivación es ponernos a cantar en la mañana vamos a ganar dinero. No, no, no. La gente, fíjense, los motivos es precisamente el timón de la voluntad, el núcleo central que decía Platón en la parte del nuclear del ser humano. El motivo. La persona que tiene motivos para conquistar a una mujer, motivos para tener una casa, motivos para triunfar, motivos para tener una empresa de excelencia, motivos para ser ético, motivos para ser idealista, motivos para buscar la independencia de su nación, motivos para hacer algo en la vida. Luis Pasteur tuvo un motivo para encontrar el antirrábico. La madre Teresa tiene un motivo para poder darle paz a una muerte de un ser que se está en una debacle por la lepra o por el SIDA en Nueva York. Tiene motivos para hacerlo. Gandhi tuvo motivos para hacer su lucha de independencia. ¿Qué motivos mueven al líder? Este es el gran desafío. Señores, por eso dicen, vamos a hablar de motivación, caray, algo tan ligero como la motivación más allá de Napoleón Hill, más allá de Schwartz, más allá de Dale Carnegie. Estamos hablando de la parte nuclear del ser humano. ¿Les gustaría a ustedes darle a sus hijos motivos para ser triunfadores? Fíjate nada más. La dimensión que tiene una palabra tan simple, motivos. Motivos para que él o ella me ame. Fíjate que nada más que es simple. motivos para que se realice plenamente. Los motivos son muy profundos y no me lo tomen a la ligera. Cuando hablamos de reingeniería mental, ¿de qué se trata? Darle motivos a nuestra gente para que quiera hacer las cosas. ¿Tarea fácil? No, señores. En su primera etapa, lo hemos visto en la práctica a través de 30 años de experiencia, te llevas 3 años para lograr cambiar la reconversión mental de un ser humano. Proyecto a largo plazo. La gente se imagina que hay que ir a una conferencia, a un curso y meterse como en un curso, como en un horno de microondas en 3 minutos. Vámonos. El que sigue. Esto tiene tiempo. Y no le estoy hablando de utopía, le estoy hablando de realidades que ya hemos vivido para aplicar la reingeniería mental. Y aquí viene algo que es fundamental. Señores, ¿cuándo logra una empresa la excelencia? Alerta a lo que les voy a manifestar ahorita. ¿Cuándo la empresa logra hacer excelencia inconsciente? Inconsciente. No consciente, inconsciente. ¿Quién es el primer hombre que nos habla de la excelencia en la historia? Un hombre que vivió 450 años antes de Cristo. Un hombre extraordinario que se llamaba el ingeniero Aristóteles. Y este hombre decía la excelencia es un hábito, no un acto aislado. Y aquí viene el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Señores, Carl Gustav John nos da la luz sobre este concepto. Si les logro transmitir esto, sabrán por qué Panamá es como es, por qué Estados Unidos se comporta como se comporta, por qué Japón está ahí, por qué los mexicanos somos como somos, si entendemos este concepto. Es lo que se llama pensamiento heredado. Y aquellos que crean en la reencarnación se van a dar cuenta dónde está la invalidez científica de ese concepto. Yo no creo, yo sí creo en la reencarnación, pero de aquellos que ya reencarnaron porque están muchas carnes adentro. Por todo lo que se tragaron el día de ayer. Bueno, por eso otra cosa. Señores, vámonos al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente? Miren, los seres humanos nos vamos adaptados. Charles Darwin tenía razón. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevivió el dinosaurio, pero sí sobrevivió un pequeño mosco. ¿Dónde está la diferencia? Capacidad de qué? De adaptación fundamental y esencial. Por ejemplo, una rana. Tú tomas un balde de agua hirviendo, avientas una rana y la rana sale disparada. Le produce dolor. No está habituada, palabra fundamental, habituada a esa temperatura. Tomas una cubeta de agua fresca, echas a la ranita y la ranita se la pasa muy bien, muy a gusto. Empiezas a calentar la cubeta, le metes fuego, calor y la ranita se va acostumbrando al calor. Le metes más fuego y la ranita empiezan a dar hasta de crol así sensacional. Le metes más fuego aún y terminas con una deliciosa sopa de rana. ¿Se adaptó? Santiago de Chile y la Ciudad de México son las ciudades más contaminadas que tenemos en América. De verdad, el aire es terrible. Ustedes están aquí de verdad con una, precisamente por el mar, por la cercanía, aún a pesar que su parque vehicular es tan amplio, tienen una gran ventaja geográficamente ubicados. La Ciudad de México está metida en valles. Las ciudades contaminadas, y no quiero hablar solamente de México, de Chile, sino de muchas partes del mundo, el aire no se respira, se mastica. Espantoso. ¿Pero qué sucede con sus habitantes? Nos adaptamos. Llegan ustedes, les llora los ojos un ratito, a las tres días están plenamente adaptados a aquello. Por eso digo que en algunas partes, en algunos foros, que aunque hubiera un hecatombe mundial, nosotros vamos a sobrevivir, o sea, porque ya estamos adaptados a todo. Vamos sobreviviendo. Y los inconscientes colectivos se hacen conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de un proceso de la conquista, que además, ese proceso de la conquista es un pensamiento heredado. ¿Cuál era la actitud del conquistador? Llegaba y te decía, tu tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu casa es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu vieja es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. ¿Diste que desgracias? Todo lo que descubría le pertenecía. Abril 26 de 1996, Panamá, ¿seguirá vigente ese inconsciente colectivo? Si alguien encuentra una cartera en la calle, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? Si dos personas al mismo tiempo ven la misma moneda o billete, ¿de quién es? ¿De quien la vio primero, ¿a poco no? ¿Iba a haber pleito? Salía yo, hace 20 años, de el metro en la ciudad de Tokio, caía un aguacero torrencial y vi una gran cantidad de paraguas. Y le pregunté a la persona japonés que venía conmigo, ¿y esos paraguas para qué son? Y me contestó, bueno, el metro te las presta. Tú lo tomas y mañana lo regresas. Ay, ¿y qué tengo que dejar mi American Express, mi BAU? No, 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 tómalo, es prestado. El metro confía en ti. Pues yo tomé así un paraguas con cierto miedo. Me fui al día siguiente, todos los paraguas estaban en su lugar. Igualito que en Panamá, me imagino. Me imagino que igualito en Panamá. Pero, ¿qué sucede? El japonés piensa, cuando ve este libro tirado en la calle, que inconscientemente piensa, alguien lo perdió, no me pertenece. Es inconsciente, no lo hace consciente. 97.3 de los artículos extraviados en Japón se regresan. ¿Por qué? Por inconsciente. Entramos a la iglesia, bueno, pasamos enfrente de un templo, ¿qué hacemos inconscientemente? Nos antiguamos, ¿a poco no? Entramos al templo, ¿cómo hablamos adentro del templo? Venimos en la calle gritando, platicando, entramos y... Inconsciente. Lo heredamos así. Son hábitos. Señores, cuando manejamos por primera vez, ¿cómo manejábamos? ¿Consciente o inconscientemente? Closh, freno, todo. Tres semanas después, ¿cómo manejábamos? Platicando con el diálogo de atrás, regañando a los niños, insultando al que pasa, todo es inconsciente. ¿Dónde está ya? En el inconsciente. Por ejemplo, los latinoamericanos somos inconscientemente milagreros, ¿a poco no? No somos católicos, apostólicos y romanos, somos adoradores de Allah. A la mejor baja el dólar, a la mejor nos va bien, a la mejor resulta lo del puerto, en fin, entonces Allah, Allah, y nos vamos a Allah y no lo hicimos. Y resulta además, les quiero hacer una aclaración fundamental, soy profundamente creyente en Dios, más no en la magia que nos han querido inventar en un momento determinado que se quedó en el inconsciente. Es que todo del cielo baja, mortaje y no sé qué cosa, Dios es su voluntad. Unos amigos míos venían en un automóvil Sport, en la República, en una carretera de la República Mexicana, venían a 190 kilómetros por hora, una volcadura y uno de ellos se muere. Y el otro me dice, era voluntad de Dios. Le dije, no, mira, el ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja, echó la madre. Pero rapidito se baja, o sea, es que se murió de cirrosis por voluntad de Dios, imagínate. Imagínate a nuestro Señor llevándole el pomo todos los días, ándale mi hijito, llévele, sí, y éntrele. Bébale mi hijo, ándele, bébale, bébale, sí. Los muchachos, el reprobé matemáticas, ya estaba de Dios, imagínate Dios estudiando matemáticas. Y eso de que no se calle una hoja y ni un pelo de tu cabeza sin la voluntad de Dios, imagínate. Aunque veo aquí algunos que Dios los ha favorecido bastante. Se preocupa mucho por ustedes, ¿eh? ¿Qué resulta? Oye, imagínate esa magia que tenemos. ¿Qué sucede? Sencillamente es un inconsciente colectivo que tenemos heredado. Y estamos siempre con la esperanza de que alguien nos haga el milagro. Podemos encontrar ahorita un empresario panameño pidiéndole a la Virgen un milagro. Nada más decir un millón de dólares, virgencita, un millón de dólares. Al lado de un obrero que diciendo virgencita nada más, diez dolaritos para el día, nada más diez dolaritos. Bueno, el empresario le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? Diez dolaritos, patrón, tómalos, no me la distraigas. A ver, madresita, si traigas para casa. Milagreros los de arriba, los del medio y los de abajo, todos milagreros, ¿eh? Señores, para que tengamos una buena cosecha en el campo tenemos tres opciones. Una, prender cuatro mil veladores. Dos, hacer una peregrinación de rodillas empujando una moneda con la nariz durante diez kilómetros. Y tres, levantarnos muy temprano, encomendarnos a Dios y ponernos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Aprender a hacer las cosas, no esperar a que las cosas sucedan. Inconsciente colectivo. Pero aquí lo quiero llevar al fondo. Señores, realmente tenemos que, número uno, desaprender los errores que hemos convertido en hábito. Errores convertidos en hábito. Ya son parte de nuestra cultura. Llegar tarde, ser negligente, dejarlo para mañana. Hay que desaprenderlo. Y tenemos que reaprender los hábitos de excelencia. ¿Cómo se crea una cultura de excelencia? Número uno, acciones repetitivas. Terriblemente repetitivas. ¿Hasta qué? Hasta que esa acción se convierte en hábito. Y el hábito es la parte nuclear de la costumbre. Y la costumbre es la parte nuclear de la cultura. Queremos una nueva cultura, tenemos que ser más repetitivos que un pepino. Por ejemplo, en todas las empresas, en todas las empresas de excelencia a nivel mundial, en todas, como un denominador, nos hemos encontrado atrás de la excelencia de esa empresa, un poderosísimo centro educacional. ¿Y sabe qué es lo más increíble? 50% del tiempo es para capacitarlos técnicamente. y el otro 50% es para cambiar la actitud mental. Eso es todo. Tú llegas a Disney a trabajar y te dicen no, 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 usted no va a atender el juego mecánico fulano y tal, no, no, no. Usted va primero ocho días, tiempo completo a Disney University. Llegas con el instructor, se te queda viendo los ojos y te dice sonría. A los 10 minutos sonría. A los 20 minutos sonría. A la media hora sonría, ya, ya, ya estoy sonriendo, ya, ya, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? ¿Para qué no se le olvida? Está bien. Y al día siguiente te vuelven a decir lo mismo y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Y si tienes 18 años trabajando, 18 años te dicen todos los días sonría. Porque aquí se le paga para sonreír. Si quiere una empresa ajetona, cámbiese de empresa. Es que a mí no me nace, esto no es embarazo, tiene que sonreír. Tiene que sonreír. Es que la gente, los latinos somos muy soberbios. Es que lo que está diciendo yo ya lo oí. Ajá. ¿Y lo haces? Lo hemos escuchado miles de veces y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos convertido en un hábito. En una conferencia que tenemos las empresas que perduran rebasando al líder, ¿cuál es el problema? Hacer sistemas que garanticen los hábitos de excelencia. No es solamente por buena voluntad. Tenemos una empresa mexicana, Ario México, Ario Vías de México, que se ha colocado en el primer y segundo lugar durante los últimos tres años, en primer lugar de puntualidad en el mundo. Y la gente se imagina que para que un avión salga a tiempo, los empleados se toman de las manos y empiezan a decir, vamos a salir a tiempo. No, no, no. Tiene que haber sistemas de justo a tiempo para que llegue el personal, para que llegue el pasaje, para que llegue la carga, los alimentos. Todo es una logística completa para tener justo a tiempo. Un barco de gran calado en el puerto de Singapur, ¿saben en qué tiempo se descarga y se recarga? Cuatro horas. Son hábitos. Velocidad. Una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos buscando crear hábitos por sistema, no por buena voluntad, no por inspiración del líder, no porque se me ocurrió el día de hoy. Sencillamente es por sistema. ¿Guardan silencio o dan ustedes la conferencia? No. Ah, bueno. Entonces, fundamental. Sí, señores, necesitamos excelencia por sistema. ¿Sí? Excelencia por sistema. Queda la llave. Primero es reingeniería mental. Olvídense, Panamá, como México, en muchos países latinoamericanos, no requieren una reconversión industrial. Requieren primero una reconversión mental. Fundamental. El enemigo no está en Asia. El enemigo no está allá afuera. El enemigo está acá adentro. Sorpresa. Reingeniería mental si queremos excelencia corporativa. Número dos, señores, que es fundamental y, bueno, aquí nada más quiero darles esta claridad que es en la reingeniería mental. En la reingeniería mental, acuérdense algo fundamental. Los empleados en una organización requieren tres salarios fundamentales. El primero, todos lo conocen. Necesitamos dinero unidades monetarias para poder comprar talento, capacidad, mano de obra calificada. Es el primer salario. Las empresas de excelencia dan un segundo salario que se llama salario psicológico. Psicológico. ¿Qué es reconocimiento? Que la gente se sienta aceptada. Es que hay gente que de verdad, hay líderes que no pueden dar reconocimiento. Recuerden, si quieren una empresa de campeones, un líder de excelencia es un hacedor de campeones. Un auténtico hacedor de campeones. ¿Y cómo se alimenta el espíritu de la gente? Reconociéndole sus logros. Hay maestros que de verdad son aberrantes, ojalá muchos nos estén viendo por la televisión, porque de verdad, alguna vez estaba hablando en un congreso de excelencia en la educación, participaban como 20 países. De pronto se levanta una mano y dice, pero licenciado, es que si le damos reconocimiento a los niños, a los niños se les sube la soberbia. Imagínate, qué locura, imagínate, imagínate que nos entrenamos durante cuatro años intensamente para ganar la prueba de velocidad de los 100 metros planos en las próximas olimpiadas. Me levanto temprano, hago dietas a campo traviesa y finalmente llega Barcelona 92. Logro ser seleccionado olímpico de mi nación. Me pongo a punto de despegar, en ese momento se me concentra todo mi sentido existencial de los últimos cuatro años. Suena el disparo, salgo, le pongo el corazón todo y llego en primer lugar. Rompo la marca olímpica y el juez dice, a ese joven que le den la medalla de plata porque si le dan la de oro se le va a subir. Es una estupidez. Hay maestros que me acuerdo que yo tuve maestros, si ustedes, que no les dolía dar un 10 que nunca pudieron. 9.9 para que te eduques. Cuando el tipo había hecho su mejor esfuerzo. Estaba dando una conferencia en la ciudad de Mérida en el sureste de la República Mexicana. Me hablan por teléfono y dice, licenciado, una persona ha insistido mucho en hablar con usted, he hablado 25 veces y, bueno, pásemelo. Es que usted fue mi maestro hace 20 años, dije, una venganza seguramente. Quiero hablar con usted, imposible, no se puede usted hablar conmigo. Licenciado, por favor, voy por usted, lo llevo al aeropuerto, lo desvío dos minutos, quiero que vea algo en mi casa. Bueno, pues ahí voy, a su casa. Cuando vi lo que estaba en su sala, colgado, me acordé lo que había hecho con él. Porque yo siempre, todas mis tesis, las practicaba primero con mis alumnos, obviamente, experimentos, ¿no? Entonces empezaba a dar calificaciones, a ver, fulano de tal, si póngase de pie, presente, póngase de pie, tiene usted de calificación 14, del 0 al 100, no, no, del 0 al 10, usted no merece 10, merece 14. Se excedió, excelencia, es exceso para mejorar, y usted se ha excedido en sus contestaciones en el examen, se excedió en la presentación de sus trabajos, fueron extraordinarios, se excedió en su puntualidad, se excedió con su presencia, usted no merece 10, merece 14. El tipo salió del salón hecho un pendejo, así como que no se ve, dice maestro, y ahora cuando me siento medio pendejo, voy y sobo mi diploma, que sí. Señores, ¿quién inventó las escalas? Yo les sugiero a aquellas personas que no saben dar reconocimiento, que nunca intenten suicidarse, porque si se descargan una Luger de nueve balas expansivas en el cerebro, van a tardar ocho días en morirse, porque va a ser el tiempo que van a tardar las balas en encontrarles el cerebro. O sea, que tengan cuidado, ¿sí? Señores, fíjense nada más el concepto, ¿eh? Si el trato, palabra mágica, el trato modifica el comportamiento de un perro, ¿qué no sucede con el espíritu humano? Modifica, ¿eh? Me encontraba en una reunión, me daban una cena de agradecimiento y por azares del destino, me tocó que mi compañera de mesa era la Miss Universo de Venezuela. Bueno, pues ya me tocaba, buena suerte, ¿sí? No iba preparado porque llevaba a mi vieja al otro lado, si es un problema, ¿no sé? Para la buena suerte que está preparado, decía Luis Pasteur, obviamente, yo no iba preparado. Pero me dijo algo que al día siguiente hice que lo repitieran en frente de 10 mil jóvenes en un congreso juvenil. Me dijo, Miguel Ángel, yo soy una mujer muy guapa, le dije, si estás buenísima, mi amor, ¿sí? Pero tengo un problema. Soy fácilmente usada, difícilmente amada. ¿Cómo hago para que alguien me ame? Ya te la pregunta, ¿eh? Dicha por una Miss Universo. Miren, con los jóvenes tenemos un programa de liderazgo juvenil sensacional. Yo hablo el lenguaje de ellos porque me tengo que identificar con ellos para manejar. Entonces juego, ahora sí que, el pocarito con ellos en el sentido de frases, conceptos, de cómo estás, dos, tres y de pelos. Ya saben cómo hablan los chavos, con la papa, algunos aquí integrada, en fin. A ver, ¿quién se lleva la mejor chava? O sea, ¿cuál es la primera jugada en el pócar? Bueno, vamos a hacer una tercia, vale. ¿Quién gana? O sea, ¿quién se lleva la mejor chava? El que trae la mejor nave. Billete. Rines de magnesio, cuatro mil decibeles, acá, bueno, bien. Llega la disco, ¿qué mata billete? Obviamente carita, sale Indiana Jones, acá, se la baja el cuate aquel. ¿Qué mata al carita? El rollero, acá, acá, ¿qué mata todo? Trato, Trato, es pócar de haces. Es impresionante, ¿eh? Nosotros teníamos un artista, no sé si lo recordarán, en alguna película, que se llamaba Agustín Lara, ¿sí se acuerdan? Con una cicatriz aquí, ¿sí? Cigarrito, cantaba así, farolito que alumbra, ¿sí canta? Las mujeres más bellas de México, fueron sus mujeres, María Félix, María Victoria, tipazo, ¿eh? El tipo con su cicatriz aquí, farolito que alumbra, María me las da así, dararirara. Señores, lo cursi es cursi, porque no te lo dicen a ti, por eso es cursi. Nada más imagínate que sales ahorita, a la hora del café, ya se terminó este congreso, se te queda viendo una mujer, se te acerca y te dice, yo me había imaginado en mis sueños a un hombre, pero al conocerte, tú lo superas. No, aflojas todo. No. Hagan esta prueba, fíjense, hagan esta prueba. Todos los señores, hagan esta prueba en esta noche, recuerden una cosa, conocimiento que no se pone en la práctica, las próximas 48 horas no sirve para nada, fundamental, si el conocimiento no se practica, es como arar la tierra y no sembrar la semilla. No sirve absolutamente de nada. Hoy, por favor, todos los señores, aquí hay claveles en Panamá, clavelitos, o rosas, bueno, clavel, una rosa, margaritas, hay margaritas, que son muy bonitas, blancas, con centro amarillo, que son así de petalitos, me quiere o no me quiere, exactamente. Bien, compran todos una margarita, todos los señores, y le quitan todos los pétalos, todos, todos, le dejan un solo pétalo, se va a ver horrible aquello. Van a llegar hoy en la noche con su pareja y le van a decir, toma, y van a decir, ¿qué es esto? Mira, salí del congreso y me vine pensando, si me amabas o no, yo te amo, tú decide si me amas y se lo entregan. A ver. Van a ver lo que es Nochebuena, ¿eh? Y todo con una condenada flor, fíjate, y sin pétalos. Señores, ¿cuántas veces nos hemos negado a dar reconocimiento? No, se lo voy a dar a entender, ay, por favor. Tomen el teléfono, si tienen todavía la suerte, la fortuna, ya dejen de estar dando lata y con vivir y venir, ¿ya? No puedo dar mi conferencia, Gloria. Imagínense ustedes que si alguno de nosotros tiene un papá, una mamá, una abuelita, hoy en la noche, tomas el teléfono y le dices, mamá, todas las mamás contestan igual, ¿qué necesitas? Decirte que te amo, que te llevo en el corazón, que eres una mujer extraordinaria, que pases buenas noches. Le llenaste el fin de semana de estrellas. El mejor regalo al corazón de una madre. A tu padre. Te admiro, papá. Gracias por lo que me diste. Te amo. Nada más te hablo para decirte una cosa. ¿Qué? Te quiero. Sabes la belleza. Reconocimiento, decía Benjamín Franklin, deuda del corazón, deuda de honor. No te vayas a morir sin haberlo entregado. Mi gran amiga Ana María Rabaté, poeta mexicana, dice, en vida, hermano, en vida. ¿Para qué le llevas a las tumbas florecitas cuando el muertito ya no puede oler las pinches florecitas? Dale, por favor, en vida. Fundamental, Y un empleado tiene una necesidad de reconocimiento como no tiene ni idea. ¿Por qué no dárselos? ¿Por qué no fabricar campeones? ¿Por qué no aplaudir cada logro? ¿Por qué no hacer verdaderamente las gentes superiores? Y viene el tercer tipo de salario. Todo empleado requiere salario espiritual. ¿Material? ¿Para qué? Para tener mano de obra calificada. ¿Psíquico? ¿Para qué? Para tener lealtad. Pero para tener pasión por lo que se hace, se requiere entregarle ¿qué? Una estrella. Un significado. 428 años antes de Cristo un hombre llamado Platón decía el hombre está en búsqueda de significado. El hombre quiere ser alguien. Quiere trascender. Es una conferencia, es un tema este muy amplio que está explicado en uno de mis libros que se llama Valores de Excelencia para Triunfar. Pero que es un tema que no quería dejar por obvio porque es un tema fundamental. ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes están extraviados, están perdidos. ¿Por qué? Porque les faltan estrellas. ¿Qué es una estrella? Un ideal. Y por eso la droga sigue avanzando. Por eso se está destruyendo nuestra juventud. Los adultos no hemos sido capaces de darle ideales. Estrellas. ¿Por qué luchar? Por ejemplo un empleado en Disney no trabaja en un parque de diversiones. ¿Saben en dónde trabaja? Les dan 200 horas de capacitación a ese empleado para que entienda algo. Produce felicidad humana. no trabaja en cualquier lugar. A un empleado en telefonía no hace teléfonos. Hace comunicación humana. Y todas sus empresas deben tener ideales de orden superior. Vámonos al siguiente elemento. El segundo gran elemento que ustedes deben de considerar fundamental y esencial para el gran milagro de la excelencia. Señores, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es verdaderamente el arma predilecta para que se desarrolle el milagro asiático? El arma se llama calidad. Calidad, ¿eh? El que no tiene calidad no va a funcionar. Se acabó, ¿eh? Es la nueva arma cuando decía François Mitterrand no ganó el comunismo, no ganó el capitalismo. ¿Quién ganó? Dijo. Le preguntaron Lamont, la revista Lamont. Contestó el consumidor. La calidad. La riqueza se va donde haya calidad. Fíjate que curioso. No importa donde esté, la calidad no tiene fronteras. ¿Alguno de casualidad de los presentes, de verdad, con toda humildad, tiene algo de contrabando en su casa? ¿Qué es? ¿Por qué lo compraste? La calidad. La calidad. Saliste a buscar calidad aunque no estuviera legal. Por contrabando la compramos. Calidad es calidad, ¿eh? Calidad no tiene fronteras. Calidad entra por todos lados. La calidad ha polarizado la riqueza hacia la cuenca del Pacífico. Por supuesto, la calidad, señores, tiene un fundamento esencial. Primero, ¿qué es la calidad? Miren, les voy a hacer una pregunta. Participen, por favor. ¿Los Rolls Royce serán necesarios? ¿Los automóviles Rolls Royce serán necesarios? ¿Sí o no? No escucho. ¿No? ¿Los cigarros serán necesarios? No. Empezamos un problema, ¿sí? ¿Las camisas de seda serán necesarias? No. ¿Sí? ¿El pan será necesario? Sí. Fíjense bien, ¿eh? En la escuela nos enseñaron que toda necesidad tiene un satisfactor. ¿Estamos de acuerdo? Mentira. ¿Cuál es el principio de la calidad? Cada satisfacción crea una necesidad. Levanten la mano con toda humildad y quiero que la levanten todos aquellos. Estamos en una base de humildad por aprender. Levanten la mano aquellos de casualidad tengan control remoto de televisión. ¿Qué sucedió la primera vez que lo usamos? ¿Nos produjo satisfacción o no? ¿Qué sucede ahora cuando llegamos en casa y no está? ¿Qué bronca, verdad? ¿Qué bronca se arma? Ese sí es un lío, ¿eh? ¿Por qué? Ya nos produjo satisfacción. Lo van a ver. Dentro de seis meses llega la telefonía celular. Decía, yo no quiero teléfonos. Vas a ver si no. La próxima vez si me llegan y me sigan a atreverse otra vez a hacer esta equivocación, ¿sí? Me voy a encontrar aquí la gente. Hay gente en mi país que se les quedó injertado en el oído para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el baño los veo hablando por teléfono. Yo creo que le dicen a la persona si escuchas algún ruido es interferencia de líneas. O sea, no hay problema. Señores, ¿nacimos con automóvil? No. ¿Nacimos con teléfono? No. ¿Nacimos con televisión? No. ¿Qué fue lo que produjo? La palabra clave, calidad, produce satisfacción. ¿Cómo hace Japón para sobrevivir? Japón no produce nada internamente. Japón significa debilidad. Necesita peces, necesita minerales de hierro, necesita hidrocarburos, necesita petróleo, necesita acero, necesita todo. ¿Por qué no lo cambia? Videocaseteras, televisiones, calculadoras, relojes. Yo nunca he visto un japonés desayunando dos calculadoras casi. Lo que produce no se lo pueden comer. Ellos dicen claramente, y esto me lo dijo el director del Banco de Tokio, nosotros necesitamos al mundo para vivir, pero el mundo no nos necesita para vivir. ¿Por qué se los cambio? Satisfacción. La satisfacción, el arma del siglo XXI. Señores, aquí hay un aspecto muy importante y por favor, quiero hacer énfasis porque traigo una campaña y ojalá ustedes me apoyen. El éxito de la industria automotriz en los Estados Unidos se debe a quién? Al consumidor. La industria de la televisión ¿a quién se debe? Al consumidor de la televisión. Hollywood y su éxito ¿a quién se debe? Al cinéfilo consumidor norteamericano. El éxito de las drogas en Estados Unidos ¿a quién se le debe? A un desgraciado latinoamericano. Eso no se vale. Los norteamericanos manejan las agencias noticiosas de Bolivia fíjense bien de Bolivia a las fronteras de México con los Estados Unidos el narcotráfico deja 60 mil millones de dólares. Dentro de las fronteras de los Estados Unidos deja 300 mil millones de dólares. y ahí no hay un solo narcotraficante la droga la marihuana entra corriendo a la frontera y se mete solita agarra los billetes y se regresa empieza a llover polvo de cocaína ellos avientan el dinero el dinero se sube y la cocaína baja un gramo de cocaína en Bolivia vale 4 dólares en Los Ángeles vale 100 dólares ¿qué han hecho? ¿el enemigo somos nosotros o una nación con vacío existencial? decía el señor George Bush cuando era presidente en una edición por televisión de Costa Costa una bolsa de cocaína decía este es el enemigo a vencer no es cierto es una juventud que no tiene un por qué vivir un vacío existencial que ellos han creado el consumismo los ha consumido y quieren hacer de Panamá de México y de Bolivia el centro del narcotráfico y no es cierto ellos son los que lo producen aplausos 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 y creo con toda honestidad y se los quiero decir con toda honestidad porque yo creo que no es justo que se nos califique porque yo he visto de verdad empresarios en esta visita en Panamá han pasado ustedes las de Caín para llegar a donde están esto no es de casualidad la han visto fuerte y duro y en Perú con sendero luminoso pero durísimo ser empresario de verdad que se siente se requieren agallas porque hay que arriesgar capitales hay que arriesgar la vida muchas veces para poder sobrevivir en esos medios tan adversos en México también por favor yo creo que toda América Latina no, no, no nuestro queridísimo señor Charles Darwin bueno no vamos todavía más atrás decía Sócrates la gran diferencia es que los animales a diferencia de los hombres los hombres pueden planear los animales no o sea el perro no planea mañana voy a morder no voy a morder mañana voy a ladrar no voy a ladrar no planea nada más que Platón y luego Charles Darwin en la adaptación se dieron cuenta que había una especie en el siglo XX que sigue planeando muy bien y son las ratas y tengan ustedes que en América Latina hemos tenido políticos extraordinarios que han hecho que avancemos pero también hemos tenido una gran cantidad de ratas que han robado nuestras naciones y es tan depravado el narcotraficante el bandido que asalta en la calle como el funcionario corrupto que roba su nación yo me quedé impresionado porque veía el estudio de Transparencia Internacional que es un organismo mundial que es un estudio de la corrupción yo me imaginaba que México estaba en primer lugar no estamos en décimo Italia en noveno lugar está más adelante de nosotros Indonesia en primer lugar o sea las ratas son mundiales no crean que nada más es latinoamericana las ratas hay por todos lados yo creo que en México estamos en el décimo lugar porque a lo mejor alguien soltó una lana para que nos pusieran en el décimo para que no nos fuera a pegar hermanos entonces vayamos a la calidad sin fronteras la calidad no tiene fronteras la calidad no tiene fronteras y recuerden una cosa la calidad no es un problema es la solución a nuestros problemas la calidad no es cara lo caro es no tener calidad oye y quien va a tener calidad o sea Miguel Ángel dinos cómo se logra la calidad miren cuando el poeta señala la luna el estúpido se le queda viendo al dedo es muy importante la gente quiere los mejores modelos Deming Crosby Joran Isicagua Busallen qué modelo de calidad quieren señores lo importante no es el modelo lo importante es el valor de la calidad todas las empresas de excelencia no tienen modelos de calidad tienen valores de calidad que es muy diferente Davos Suiza cuál es la gran revolución a finales de siglo se habla de la crisis de la crisis la más grande crisis que ha vivido la historia humana ¿por qué? señores estamos cumpliendo el primer milenio de la educación organizada en el mundo las primeras universidades empezaron en el medievo en los conventos y monasterios han pasado mil años de educación en el mundo ¿saben cuál es la conclusión? la educación ha fracasado ¿por qué? por los que nos dedicamos precisamente a aprender formas y no fondos yo les pregunto la educación nos ha elevado claro la educación nos ha llevado al progreso claro pero la educación también nos ha llevado ¿cuánta cuánta inteligencia ha consumido la guerra? ¿cuánta inteligencia ha consumido la industria bélica? ¿cuánta inteligencia ha consumido porque el hombre se extravió en el bienestar y se olvidó del bien ser? un ejemplo yo puedo en México nos ha sucedido ser egresado de una de las mejores universidades de negocios de los Estados Unidos la universidad de Harvard y terminar en una cárcel que se llama Almoloya en México tenemos harvarianos en la cárcel ¿qué significa? yo puedo aprender las mejores formas pero no me garantizan los fondos hemos encontrado universidades muy pocas sobre todo en Asia que los primeros nueve años de educación de un niño no aprende formas ni geometría ni aritmética ni inglés ¿saben qué aprende? honestidad ética cooperación armonía ¿quién gobierna una nación? alguien que fue egresado de una universidad de su país curiosamente y además con posgrados en el extranjero ¿saben qué requiere una nación? líderes éticos de fondo de fondo ¿eh? no de forma las formas se engañan como la gente que le dice oye yo te quiero mucho como cuánto 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 pues mucho 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 pues como cuánto 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 pues mucho todo pues como cuánto tote demuéstrame tu amor con hechos ¿qué le pasa al político? el político nos dice muchas cosas pero sus hechos no lo comprueban ese es el problema el problema es la coherencia que mis acciones sean coherentes con mis palabras entonces necesitamos forma y fondo ambos son importantes tanto el fondo y la forma pero por dónde empezar precisamente por el fondo que es lo que quiero transmitirles señores es necesario es necesario que nuestras organizaciones la gente entienda que la calidad no es una tecnología es una forma de vivir ¿cuánto vale un padre de calidad? una madre de calidad un alumno de calidad un cura de calidad ¿qué es la calidad? miren hay personas que me dicen Miguel Ángel yo soy muy capaz capaz pero súper capaz pero nadie lo sabe es un as no conocido hechos son amores ¿sí o no? demuéstrame lo que amas pero con hechos por favor ¿qué significa? si tú tienes actos de calidad eres un ser humano de calidad no tienes remedio eres un ser humano de calidad tus hechos lo demuestran no nada más es discurso en América Latina tenemos a los campeones mundiales del discurso ¿a poco no? bueno, no, no nuestro amigo de Móstenes andaba en Carriola a los nuestros para discurso los latinos para manejo del verbo los latinos pero nuestro problema ¿cuáles son? los hechos demuéstrame de fondo ¿qué vales? demuéstrame lo que es la calidad pero de fondo o sea como valor fundamental la calidad como padre la calidad como amigo la calidad como ciudadano la calidad como ser humano es que yo amo mucho a Panamá ¿qué haces por Panamá? ¿saben por qué? me encanta estar en esta reunión porque cuando veo un foro como el que acaban de organizar tan importante con tanta participación me habla que la asociación panameña de ejecutivos de empresas no son discurso son actos concretos porque una cosa es decir lo voy a hacer y otra cosa es hacerlo y buscar toda la formación para lograr hacer este conjunto de elementos de gente científica de gente pensante que obviamente vienen a aportar una riqueza a la comunidad panameña pero son hechos son acciones son aspectos concretos no es nada más plática de lo que vamos a hacer señores la calidad como expresión sublime de lo que vale un ser humano la calidad como mística importantísimo como mística como un estilo de vida ojalá en las primarias en las secundarias en los kinders en las universidades fueron de los valores fundamentales la calidad ¿por qué? porque la calidad está sustentada en algo esencial señores valor número uno social para que cualquier nación pueda salir adelante y anótenlo bien por favor se llama ética la ética produce dinero y muchísimo dinero va en contra del inconsciente colectivo de algunas gentes que dicen tranza y avanza roba y progresa sí señores el producto ético en calidad ético en precio ético en servicio son los productos líderes del mercado la ética produce dinero y muchísimo dinero ¿qué tenemos que buscar? la ética como una parte fundamental y tenemos que erradicar la corrupción como una peste social es una auténtica peste social tenemos que erradicar que no exista ya tenemos que entender por eso dice la crisis de la crisis da voz suiza estamos llegando al final del segundo milenio y se nos ha olvidado que la ética y los valores fundamentales son la esencia de las empresas de excelencia del hombre triunfador y de la sociedad triunfadora señores tercer elemento los costos de la no calidad ya me estoy pasando de tiempo ¿sí? ¿ya todavía no se duermen? ¿no hay sonámbulos todavía? sí, sí, sí ya se me estoy comiendo el tiempo los costos de la no calidad nuestros CPAs nuestros contadores públicos auditores nuestros departamentos de finanzas nos presentan siempre lo que ganamos o lo que perdimos pero nadie nos presenta lo que dejamos de ganar los costos de la no calidad ¿cuánto nos cuesta no tener un puerto eficiente? eso nadie lo ha medido ¿eh? sabemos cuánto perdemos o cuánto ganamos pero el costo de la no calidad una habitación vacía aquí es costo de la no calidad del departamento de promociones un asiento vacío en un avión es costo de la no calidad exceso de inventarios trae o no costos de no calidad seguros espacio renta vigilancia costos de la no calidad por favor es muy importante que sus empresas midan no lo que ganaron lo que están dejando de ganar por no tener calidad eso es lo importante eso es lo alarmante lo que una nación puede perder por no tener seres humanos de calidad señores ¿será importante hacer ingeniería humana? cuando yo llegué a este hotel ¿qué manos me tocaron? ¿los del dueño del hotel o la de un botones? cuando llega un restaurante ¿me atiende el dueño del restaurante o un mesero? ¿cuáles son las manos que tocan al cliente? el del obrero el que hace el producto el que tiene el contacto con el cliente pero nos clasificamos piramidalmente las empresas latinoamericanas hasta arriba hasta arriba ¿quién están? la empresa americana hasta arriba bueno los picudos los de la papa luego medio papa cuarto de papa y acá abajo está toda la plebe pero nosotros dependemos de esa plebe en eso no queremos invertir no entienden nada de más y es la gente más valiosa de una organización tienen que invertir la pirámide la gente de esta abajo es la gente que debe estar mejor preparada más estimulada más cerca de ellos señores la educación es cara carísima la ignorancia lo es más una nación que no invierte en educación tarde o temprano tiene que invertir en armas una nación que tiene miseria siempre tendrá estallido social ¿cuál es la única forma de rescatar a los miserables que están en Panamá? los que viven en los peores lugares de Panamá en los barrios más olvidados los que van a escarbar entre los cementerios de la basura lo único que podemos hacer por un miserable es educarlo no regalarle el dinero tenemos que enseñarlo a producir eso se llama libertad derecho a la libertad señores hay que entender que los costos de la no calidad nos afectan en todo en la vida yo quiero darles los aspectos corporativos empresariales pero quiero llevarlos a la parte más práctica que es la parte humana imagínense por favor lado derecho del cerebro metáfora imaginación imagínense un papá que llega como llegamos muchos papás en la noche la corbata de lado todos despeinados y está el chiquito de 6 años 7 años esperándonos en la puerta nos pregunta papá ¿de dónde vienes? y el papá dice de trabajar ¿qué piensa el niño? ¿estudiar tanto para llegar a eso? a su madre fíjate el mensaje fíjate el mensaje ¿a dónde viene el mensaje al inconsciente? oye papá pues ¿cuánto ganas? eso ni tu madre lo sabe bueno al mes papá nómina confidencial papá ¿cuánto ganas la hora? y el papá con tal de quitárselo de encima ya no sabiendo qué hacer con él le dice 10 dólares la hora papá préstame 5 ah es que ambicioso para eso me querías preguntar a la cama sin cenar como buen neurótico saca su cordón umbilical se lo conecta a la máquina idiota que se llama televisión agarra su control remoto y se queda dormido a las 11 de la noche los bombazos y los golpes terroristas se despierta y con cargo de conciencia como buen neurótico piensa ¿qué son 5 dólares para mi hijo? 5 pesos sube a su cuarto y le dice hijo mío ¿estás despierto? sí papá dime aquí están tus 5 pesos el niño en ese momento toma los billetes papá espérate ahora que quieres se mete abajo de la cama saca una caja de cartón saca unas monedas y le dice papá ya tengo 10 dólares véndeme una hora de tu tiempo costos de la no calidad la caricia que pude haber dado y nunca te di el decirte te amé y nunca me atreví ¿cuánto vale eso señores? escribí hace algún tiempo una carta que dice así querido amigo te escribo porque tengo necesidad de decirte algunas cosas de mi vida y que me pesan profundamente y que solamente tú puedes comprender aunque me duele confesar mi verdad ha llegado el momento de confiártelas no había tenido tiempo para hacerlo antes amigo no he tenido tiempo para escucharte mucho menos para merecer tu amistad pero la verdad siempre consideré que contigo no iba a poder hacer negocios tu plática me parecía intrascendente sentía que iba a perder mi tiempo sin sentido sé que me buscaste más de una vez que tenías necesidad de que te escuchara y esperabas mi comprensión y consuelo pero la verdad mi tiempo lo dediqué solamente a aquellos que me dejaban dinero ahora entiendo que importante es tener amigos en la virtud y no solamente socios en la utilidad ahora sé que la amistad es un solo corazón que late en dos cuerpos y que es expresión sublime del amor te confieso que me siento solo y que he comprendido que únicamente lo barato se compra con dinero que un amigo sincero no tiene precio no tuve tiempo para amar a mis padres aquellos ancianos que dieron la vida por mí aquel hombre que puso todo su esfuerzo para forjar en mí un ser de provecho y aquella mujer que tejió mi alma con su ternura y paciencia que cuidó de mí hasta el fin de sus días y que siempre me concedió su comprensión y su perdón pero cómo fastidiaban con sus achaques de viejos y quién iba a tener tiempo de aguantar sus eternas pláticas y anécdotas repetidas mil veces viviendo siempre en el pasado recuerdo cómo esperaba noticias mías haciendo suyas mis derrotas y alegrías ahora que soy padre comprendo que el amor es en esencia paciencia y capacidad de perdón cuánto me toleraron pude haberles dado un poco más de mi tiempo en su soledad no tuve tiempo para estar cerca de mi hermano guardábamos tantas rencillas y diferencias fuimos concebidos en el mismo vientre y las mismas lágrimas curaron nuestras heridas sé que me necesitaba pero nunca lo conquisté como amigo pudimos haber sido entrañables compañeros no tuve tiempo para amar a mi pareja cuya ofrenda de adolescencia fueron sus juventudes y sus ilusiones no tuve tiempo para darle la felicidad que buscaba cuando se unió a mí cuántas humillaciones y desprecio sufrió porque creí que no comprendía mi lucha y realización ahora sé que su silencio fue presencia y compañía que era parte de mi aventura a día de vivir pero lo olvidé en el camino no tuve tiempo para amar a mi nación tierra a la que pertenezco tierra que todos los días me entregó sus frutos lugar de oportunidades de realizaciones origen de mi vida y de mi hogar solo me serví de ella encerrándome en mi bienestar no comprendiendo el esfuerzo que hicieron mis antepasados ni la sangre que tantos valientes derramaron para ofrendarme la libertad ahora comprendo que nuestro lugar es donde nuestro origen ha germinado que es el espacio en el que tenemos el compromiso de mejorar cuántas injusticias a mi alrededor cuánta necesidad de niños marginados de campesinos con manos encallecidas que ven sus esperanzas truncadas pero yo yo solamente tenía tiempo para mi bien vivir después de todo lo que me ha dado reflexiono mi país ha sido bueno conmigo y me pregunto ¿habré sido yo bueno para mi nación? no he tenido tiempo para amar a mis hijos estuve siempre tan atareado en cosas tan importantes como el trabajo diario las finanzas la televisión y muchas ocupaciones que los pequeños no entienden les debo las caricias que siembra la generosidad en el corazón de los niños el escucharles para que sientan la dulzura de la compañía el patear un balón para que aprendan a dar espacio a la alegría una sonrisa para que sepan reír a la vida no me guardan silencio por favor señores jóvenes no me guardan silencio no tuve tiempo de verlos crecer pues yo justificaba mi ausencia por su bien tenía tanto trabajo que me olvidé de forjarles para una vida superior pero que sabían ellos que dura es la realidad que equivocado estaba me preocupé por darles todo lo necesario pero olvidé formarles un corazón que tuviera ideales y fortaleza para vivir recuerdo sus caritas de niños y sus miradas suplicándome un beso de ternura pero creía que no tenía tiempo para cursilerías al adolescente lo marginé y me negué a comprenderlo en su despertar a encontrarle un destino alto y noble y apoyarlo en su plena realización no tuve más que críticas y sermones severos que únicamente me alejaron a él ahora me pregunto qué calidad de hijo se le dé al mundo y ahora que tengo un poco de tiempo pido perdón a mi amigo querido y no buscado a mis padres entrañables y abandonados a mi hermano lazo de sangre olvidado a mi pareja parte de un sueño truncado a mi nación tierra desgarrada y no cultivada a mis hijos parte de mi ser y tiempo que no va a devolver a ti mi Dios te pido ahora que conoces mis secretos que me des un poco de tu tiempo para que me acompañes en mi vejez te pido que nos hagas comprender que el tiempo no perdona y que es nuestra vida lo único valioso que podemos ofrecer a los seres que amamos y que nos aman me arrepiento Señor porque no tuve tiempo para amar quisiera tener tu presencia cerca de mi alma ahora que me he decidido a vivir Señor no será demasiado tarde para que me decida amar te prometo te prometo Señor que hoy será el primer día del resto de mi vida y que hoy finalmente tendré tiempo para ser feliz Gracias señores Gracias Esta es una conferencia muy amplia tiene ocho puntos voy apenas en el tercero ustedes no tienen la culpa el pendejo soy yo ¿sí? y yo quisiera obviamente darles espacio pero quisiera abordar un tema que es fundamental porque viene el tema crucial es el tema valores valores que es fundamental ¿por qué? porque todas las empresas de excelencia a nivel mundial y todas las naciones a nivel mundial han creado toda una escala de valores fíjese curiosamente en transparencia internacional el país más honesto del mundo según esta organización es Nueva Zelanda el día de ayer en una cena les platicaba que yo como Santo Tomás hasta no ver no creer entonces hace dos años tomé un avión bueno varios aviones y llegué finalmente a Nueva Zelanda que está bastante lejos renté un carro dije esto yo lo quiero ver no lo creo hay supermercados en la carretera pequeños supers me bajé me bajé en un supermercado tomé una canasta me surtí todo lo que yo quería manzanas naranjas toronjas unas pilas un rollo de fotografía llegué a la caja pesé lo que había comprado de frutas saqué mi cuenta en una calculadora que estaba ahí saqué mi cartera pagué mi cuenta tomé el vuelto y me fui no había un solo empleado platícame de una de vaqueros Miguel Ángel señores es cierto ¿por qué? porque los que han gobernado esta nación le han dado motivos a su gente para ser honestos fíjate la importancia ustedes díganme ¿dónde estaría la gran revolución panameña? ¿saben dónde está la revolución? ideológica los primeros en revolucionar en esta nación el sector mejor pagado estimulado y apoyado ¿quién es? los maestros los maestros deberían de ser ¿quién tiene en sus manos el futuro de Panamá? ¿quiénes son los arquitectos humanos de esta nación? ¿quién están haciendo la arquitectura social? ustedes saben que cuando yo llego a una reunión de jóvenes o que veo niños me pregunto ¿dentro de esos niños irá el presidente de esta nación? en esos vientres de esas pequeñitas se van a gestar la futura generación porque les quiero decir una cosa señores todos los que estamos aquí nos vamos a morir y la gente le preocupa mucho pero muchísimo ¿qué le va a heredar a sus hijos? señores más bien debemos de preguntarnos ¿qué hijos le vamos a heredar a Panamá? ahí está la pregunta y ahí está la respuesta esa es la herencia real de unos padres a una nación cuando yo veo políticos corruptos en cualquier país del mundo ¿saben qué pienso? qué poco padre y qué poca madre no tuvieron padres para que les dieran valores no tuvieron padres para germinar en sus corazones valores superiores ideales sueños estrellas valores de fondo y recuerden que no nos han gobernado ni chinos ni franceses ni alemanes han sido compatriotas nuestros y me pregunto ¿acaso muchas escuelas son incubadoras de delincuentes? pregunta de reflexión tema fundamental si una nación quiere cambiar tiene que cambiar su sistema educativo y cuando la academia está en crisis la nación está en crisis una tesis muy importante y por qué es tan importante la educación quiero entrar al octavo elemento me voy a saltar varios el resto lo van a ver en su material y si no compran los 25 libros y ahí está señores trascendencia palabra que todos hemos escuchado platón decía el hombre está en búsqueda de significado ¿qué significa trascender? las religiones tienen un gran un gran éxito en todo el mundo ¿por qué? porque le dan la opción al militante de trascender y cada día vemos más sectas más religiones ¿por qué? porque hay un vacío espiritual en el hombre el hombre está deseoso de creer quiere creer ¿cuál es la crisis real de los gobiernos latinoamericanos? crisis de confianza creer en esos gobernantes no hay problema terrible nos pasa en México terrible la crisis mexicana no es económica no, no, no no es política no es social es de confianza no creemos en esos gobernantes y la mula no era arisca le hicieron a palos obviamente en una empresa el cemento emocional en una pareja ¿cuál es el cemento emocional a nivel pareja? confianza señores y queremos todos trascender todos queremos oye Miguel Ángel pero voy a esperar a que el gobierno cambie no les quiero dar esta última parte de mi reflexión como yo empresario panameño puedo trascender ¿cómo logro la trascendencia? ¿qué significa trascendencia? viene de dos vocablos tras que es cruzar sendencia en ascenso quien cruza la vida en ascenso esto es fundamental significa trascendencia cruzar la existencia en ascenso les quiero comentar algo hay una empresa franco suiza en México muy importante cementera todos los años le regala esta empresa una conferencia magistral el día de los reyes magos porque es un pueblito y convoca a todo su personal y convoca a todo el pueblo y a los maestros y al cantinero y al tendero y a todo mundo llenan un estadio y este es el regalo de reyes que hace varios años da esta empresa pero esta empresa es seguidora de la escuela de excelencia sus maestros se han preparado en la maestría han cruzado todos sus programas y conducen su empresa dando un promedio y agárrense ¿qué es lo que hacen las empresas de excelencia? 400 horas anuales de capacitación a su gente 400 salgo ese día en la noche como a las 11 de la noche termino mi conferencia había como 9000 personas en el estadio y junto a mi coche me encuentro una jovencita como de unos 25 años llorando y le pregunto ¿por qué lloras hija? dice de alegría licenciado ¿por qué mija? me dice mire doctor mi papá era un hombre alcohólico yo tengo 9 hermanos de las cuales 5 somos mujeres mi padre llegaba y pateaba a mi madre llegaba borracho y el tipo era la forma en que vivía me mandó a mí y a mis 4 hermanas de sirvientas a la ciudad de México a trabajar en unas casas como empleadas domésticas papá entró a esta empresa y papá empezó a recibir cursos y papá empezó a cambiar y sabe qué papá empezó a dejar de beber y papá increíble le empezó a dar reconocimiento a mamá y aquí viene lo que nunca creíamos que fuera posible nos mandó a llamar a la capital a mis 4 hermanas y a mí y me dijo no quiero que sean sirvientas se me meten a la escuela a ver cómo le hacemos pero a la escuela yo ya soy enfermera mi hermana es técnica en turismo y la otra y empezó a narrarme lo que habían hecho y dice y lloro licenciado de agradecimiento a esta empresa porque nos dio un papá diferente ¿qué sucedió? este empresario tomó a este trabajador y le cruzó la vida los hijos de este trabajador jamás volverán a ser esclavos ni sirvientes serán seres productivos para su nación ese hombre pagó la colegiatura social a su nación ¿cómo? educando a su gente me encuentro en una reunión con las mil mujeres más ricas de mi país no hombre todas con papa integrado y puré del otro lado ¿sí? y se levanta una y me dice es que licenciado es que yo le he dicho a mi sirvienta pero ella no quiere claro que no quiere su madre fue sirvienta su abuela fue sirvienta su bisabuela fue sirvienta y más atrás esclava de un señor español y más atrás de un señor azteca obviamente señores hay algo que es fundamental y ojalá les pueda transmitir la importancia de esto demócrito 500 años antes de cristo acuñó por primera vez la palabra atomo significa lo indivisible dijo hay una materia prima común en toda la creación se llama átomo 2500 años después Albert Einstein la teoría de la relatividad origen de la teoría atómica dice el átomo se puede dividir protón neutrón y electrón la última década llega la teoría cuántica y dice el protón electrón y neutrón se puede dividir y se encuentra una molécula infinitamente pequeña que se llama quantum todo está hecho de quantum todo esta mesa mi cuerpo este libro está hecho de quantum el cobre y el oro son iguales es la misma molécula la diferencia alerta a lo que voy a señalar es la energía y la información yo les pregunto con toda honestidad cuando nosotros estamos hablando de un niño que vive en el chorrillo en San Miguelito cuál es la diferencia con un niño del centro de Panamá en la mejor escuela que tenga el país saben cuál es la diferencia información nada más Sócrates lo decía en forma muy clara tanta capacidad tiene de razonamiento el esclavo que el noble Diógenes en un cementerio viendo huesos le pregunta Alejandro el Magno ¿qué haces? Diógenes le contesta buscando la diferencia entre un esclavo y un noble ¿cuál es la diferencia entre un niño de Nigeria un niño de Kenia donde está la más aberrante resultado precisamente de la corrupción de los imperios británico inglés español francés ¿saben cuál es la diferencia? información he visto comunidades en África espantosamente miserables que viven como hace dos mil años idéntico me fui a un oasis en Kenia Zimbabue me encontré no, olvídese de Lawrence de Arabia y de Hollywood camellero sacando de un condenado agujero de veinte metros de profundidad agua pero una escalera humana uno sobre los hombres de otro y subían la cubeta cantando para los camellos en ese sacaban el agua como hace dos mil años para ellos una escalera sería tecnología de punta ¿cómo ves? no, no una manguera del siglo XXI ¿pero saben por qué? no les llegó la información ¿saben por qué? es tan aberrante en mi concepción alguien que le roba su nación porque le está robando los recursos de información de un niño no sabemos ese niño que vive en San Miguelito si puede llegar a ser arquitecto poeta médico no lo sabemos si no tuvo la opción de la información y por favor esto no es voluntad de Dios es un pecado social esto es nuestro no es de Dios es que Dios así lo quiso no es cierto ¿a quién de ustedes le gustaría ver a su hijo sufriendo? muriendo de hambre estuve en Ruanda y les quiero confesar que ha sido lo más cruel que he visto en mi vida una peste un cólera un vómito una diarrea dos mil muertos diarios pagando diez dólares el rescate de los cuerpos ¿saben qué me impactó más? dando la vuelta en una andea venía con dos gentes de la Cruz Roja Internacional que me decían Miguel Ángel esto ni los reporteros de guerra lo han soportado me encuentro una chiquita de ocho años decapitada y pregunté ¿por qué? y me contestaron era de la tribu enemiga señores matar un ser humano es matar a Dios porque es la obra de Dios y no me importa la raza ni el color ¿quién inventó las fronteras? ¿quién puso las líneas imaginarias? ¿quién nos puso colores en la piel? ¿quién nos dio religiones? no fue Dios la hicimos los hombres señores cuando yo tomé un antirrábico y se lo apliqué a mi hijo de cuatro años porque había sido mordido por la rabia pregunté ¿quién hizo esta vacuna? y me contestaron Luis Pasteur ¿de qué nación? pregunté francés no es cierto lo hicieron las manos de Dios no pertenece a Francia pertenece a la humanidad cuando ustedes crucen la vida de un trabajador panameño están cruzando históricamente a la humanidad están heredando un mundo superior están tocando vidas que es muy importante les quisiera decir algo que para mí de verdad es importante porque estaba yo con los jóvenes gente nueva México 10 mil líderes juveniles los reunimos durante 8 días ese día hablamos de valores 8 días completos hablando de valores el futuro de esa nación decía jóvenes imagínense ustedes que llega en este momento una mujer y les plantea el siguiente problema jóvenes ayúdenme tengo más de 40 años todos mis hijos están enfermos yo tengo problemas renales y estoy embarazada y mi marido es borracho ¿aborto o no aborto? y empezaron los jóvenes a discutir dije a ver jóvenes levanten la mano aquellos que apoyan el aborto un grupito levantó la mano dije muy bien jóvenes ustedes ustedes acaban de condenar a muerte a Beethoven esa era la familia de Beethoven nadie sabe quién vaya a ser en la vida depende la información que reciba en la vida para que sea o no diferente Clinton acaba de autorizar no vetó una ley que esperaban que vetara él en su campaña presidencial sustentó como elemento fundamental la familia dejó pasar una ley para que sea vigente en los Estados Unidos está en las cámaras para autorizar el aborto en el sexto y séptimo mes de embarazo vamos a matar seres humanos cuando un hombre y una mujer se hacen a imagen y semejanza de Dios ¿quién es Dios? el que hace de la nada ¿quién es el que hace de la nada? es el creador ¿cómo hereda Dios su potencialidad divina en el hombre? un hombre y una mujer al momento de reunir sus cuerpos hacen de la nada ¿qué? otro ser humano se convierten en Dios y el matar a un ser humano no me importa si es por guerra o por paz estamos matando la presencia de Dios me encontraba un gran amigo el padre Chinchachoma se dedica a rescatar jóvenes drogadictos jóvenes de 15 16 años íbamos caminando dentro de una de las casas Providencia donde rescatan a los jóvenes que es largo tedioso difícil rescatar a un joven con drogas son agresivos terriblemente lastimados venía otro patrocinador otro otro donador se acerca a un joven como de 15 años con una cara llena de rencor de odio se acerca al otro donador y le suelta un puntapié pero con toda su alma el sacerdote que es un sacerdote de barbas pelón se atraviesa para defender al donador se le queda viendo el joven y le escupe en la cara el sacerdote se limpia el rostro se quita el cinturón el sacerdote el joven se pone en posición agresiva y le dice el sacerdote no, no es para pegarte es para que tú me pegues a mí toma el joven el cinturón por el lado de la hebilla y le da al padre tres golpes con todo el coraje y rabia que podía al tercer golpe el joven se queda como sorprendido al ver la cara roja llena de lágrimas los ojos del dolor del padre suelta el cinturón lo abraza y empieza a llorar y le dice el padre chincha quien te ha hecho tanto daño hijo mío quien te ha lastimado tanto y contesta el joven padre fui violado a los cuatro años mi madre fue una prostituta solamente he sido golpeado he dormido en Zaguanes me meto cemento tengo hambre y ahí se quedaron un buen rato si ese sacerdote no le cruza la vida ese joven sería un delincuente y un asesino porque nadie le cruzó la vida otra mujer muy hermosa Cecilia Peset Ministerios de Amor niños tenemos en México y ustedes los tienen también chiquitos de 5, 6, 7 años drogadictos alcantarillas basureros llegamos a una de sus casas Ministerios de Amor y me dijo oye ahí está Pablo quiero hablar con Pablo quien es Pablo dije yo un chamaquito de 11 años simpático flaquito oye Pablo porque me están reportando que tienes 3 días de una manera de dormir pues andaba por ahí señor ¿por dónde andabas? por ahí dime que andabas haciendo pues estaba en un hotel en un hotel si aquí tienes tu casa ¿qué hacías ahí? pues tenía hambre ay aquí tienes tus alimentos ¿qué hacías ahí Pablo? la verdad pues estaba con un señor Pablo con un señor pues sí señor la verdad es que se siente re bonito cuando lo acarician a uno el problema no es de dinero señores había un hombre que perdió los ojos en la guerra de Vietnam regresó a su pueblo totalmente ciego se casó se habilitó muy hábil con las manos tuvo hijos y un día su hijo de 9 años le dijo papá va a ser el día de mi cumpleaños no me regalas un calidescopio ¿saben lo que es un calidescopio? el papá hábilmente con sus manos hizo un pequeño cono le puso un cristal muchas facetas lo pulió y se lo entregó no, no se fue al colegio el niño feliz y todos los amiguitos oye préstamelo traigo sí préstamelo a mí y uno de ellos le preguntó oye ¿dónde lo compraste? dice no, no, no no lo compré ¿dónde lo conseguiste? me lo hizo mi papá y le dice imposible tu papá está ciego y él le contestó sí efectivamente mi papá está ciego pero solamente de los ojos solamente de los ojos señores para terminar quiero darles dos metáforas muy importantes me encontraba en Australia renté una avioneta quería llegar a un lugar muy especial a Isla Phillip donde salen los pingüinos en la noche pero no por los pingüinos quería estar en un espacio muy muy especial se cuenta que en ese lugar hace algunos años se presentó uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza Australia de por sí es un continente de extrañezas dicen que hubo una tormenta eléctrica durante ocho días sin una sola gota de agua pero el último día dicen que el cielo se abrió cayó agua torrenciales el mar tenía olas de cerca de 20 metros de altura parecía que el mar se lo iba a tragar la isla pero dicen que al día siguiente y fueron muchas personas a verlo porque era maravilloso había seis diferentes turquesas diferentes tonos de verdes y azules en el mar una gran cantidad de arcoiris que salían del centro de la isla y se perdían en el mar pero lo más impactante que es una playa muy ancha estas playas estaba tapizada completamente de estrellas estrellas de mar parece ser que el mar había recogido las estrellas y las habido depositar ahí un marinero que salió de su cabaña al ver aquello le entró tal desesperación que empezó a regresar las estrellas al mar y le decía a la gente ayúdenme y la gente le decía eres un estúpido eres un idiota son miles tal vez millones ¿para qué te ayudamos? cuando escuchó esto el marinero vio la estrella que tenía en la mano y les dijo esta estrella si va a vivir y la regresó al mar señores cada vez que tomemos a un niño panameño estamos rescatando una estrella eso es lo que estamos haciendo les quiero pedir un permiso y no quiero verme con un abuso de confianza quiero que me den permiso de ser panameño dos minutos préstenme su bandera préstenme su nacionalidad tenemos muchas cosas comunes muchas llagas sociales comunes y muchos dolores comunes si a mí me preguntaran ¿qué es Panamá? ¿saben lo que les diría? como panameño Panamá es el vientre de mi madre Panamá son mis hijos Panamá es la libertad que vivo Panamá es el alimento de todos los días Panamá es el aire que respiro Panamá es el origen de mis valores Panamá yo no soy de Panamá yo soy Panamá señores vivan Panamá vivanla pero con una fortaleza rompan mitologías no permitan que nadie ni nadie les diga narcopolíticos menos narcopolíticos no piensen que somos mestizos de segunda no gente de primera gente de altura gente como el águila gente que tiene una visión del mundo demuestren que esta nación es precisamente el puente del mundo el centro del universo demuestren con sus agallas con su determinación que aquí en esta nación hay una nueva generación de líderes no que vivan de rodillas no que se vendan al mejor postor no que halaguen aquel que no debe ser alabado líderes que no se vendan líderes que mueran de pie líderes que vivan sus valores eso es lo que necesita no solamente Panamá el mundo la familia panameya tiene muchos valores que dar la hospitalidad su generosidad la bondad humana lo que dice Víctor Frank la presencia ignorada de Dios vive en cada uno de ustedes porque hay caridad hay generosidad hay un elemento poderoso en su espíritu que debe llevar hasta las estrellas señores hay que entender la dimensión de que esta nación debe encontrar y la iluminación que tienen en su himno nacional llegó el tiempo de despertar llegó el momento de demostrar la grandeza de Panamá señores algo que es fundamental esencial yo quiero que estén conscientes que Panamá los necesita pero lo más aún Dios los necesita hoy más que nunca atrévanse a rescatar las estrellas de Panamá atrévanse a ser hijos dignos de Dios muchas gracias aplausos